Evil Naruto todas las chicas del mundo ninja están rotas 161 Sasuke no llegó a tiempo y Sandaime ya se estaba preparando para anunciar su descalificación. Sin embargo, bajo la persuasión de Orochimaru, que pretendía ser KCKG, se retractó de esta decisión y pospuso temporalmente la batalla de Sasuke con Aida. El tercer juego comienza temprano, Kankuro contra Shino, la chica del petróleo. Desafortunadamente, la habilidad de Kankuro es demasiado informativa y no quiere exponer el mecanismo del títere frente a todos, para afectar el plan de colapso de Konoha más adelante, por lo que decide abstenerse y admitir la derrota. En ese momento, el público, que había estado esperando con bastante impaciencia, empezó a tener opiniones. No hay manera, Temari solo puede abandonar el campo con anticipación, usar la habilidad de escapar del viento y volar desde la plataforma alta con su abanico de hierro. ¡Qué guapo, señorita Temari! Naruto vio su apariencia atrevida e inmediatamente gritó en voz alta. Pero tu falda es demasiado corta, ten cuidado. Temari, que estaba a punto de aterrizar, tropezó y casi cayó 527, y la hermosa forma de aparecer creada también quedó completamente destruida. Temari miró a Naruto con fiereza, su rostro un poco molesto, pero frente a todos, no se atrevió a hablar, de lo contrario Naruto podría decir algo vergonzoso. Parece que no puedes esperar. No se, Ugenma giró la cabeza para mirar la plataforma de visualización del concursante y dijo. Oye, ¿quién es? Bájate tú mismo. ¿Qué problema? Después del aplazamiento del partido de Sasuke, todo el ritmo se vio alterado. Como resultado, él, el árbitro supervisor, estaba un poco aburrido y por un tiempo olvidó que oponente era Temari. ¿Qué demonios? A Shikamaru en la plataforma alta le corría sudor frío por la cabeza. Él es el que más teme a los problemas, ¿verdad? Pero se ve obligado a conducir patos en los estantes, ¿verdad? ¿Necesitas ser tan positivo? ¿Por qué mi juego está cambiando tanto? De verdad, One habría abstenido y Shikamaru se quejó frenéticamente en su corazón, sin ninguna motivación. Después de todo, él estaba aquí para acompañarlo, y si no fuera por el hecho de que no estuvo a la altura de las expectativas del maestro y tuvo que participar en un equipo de tres para tomar el examen chingin, no lo haría. No me he molestado en venir. De principio a fin, estuvo confundido y, como resultado, llegó al tercer juego principal. Pero aquí, de hecho, incluso si te abstienes, puedes contar como una explicación para el profesor y tus compañeros. Pensándolo así, Shikamaru estaba aún más desmotivado. ¿Qué están pasando por sus cabezas? Naruto, como en el original, le dio una palmada en el hombro a Shikamaru y lo empujó directamente hacia abajo. Al mismo tiempo, dijo en voz alta, pórtete bien, pero no olvides que la del otro lado es mi esposa, si te atreves a lastimarla, terminaré contigo. Si Shikamaru no bajara y retrasara el tiempo, ¿cómo continuaría el juego? Con un golpe, Shikamaru cayó pesadamente sobre la arena, con la cabeza mirando hacia atrás. Afortunadamente, el suelo es de tierra relativamente blanda y la altura de esta plataforma alta no es peligrosa para Shikamaru, que tiene un físico ninja, pero le duele un poco la nuca, por lo que no se caerá estúpidamente. Naruto, ese bastardo, regañó Shikamaru en su corazón. Ahora no se queja de la esposa de Naruto, de todos modos, mientras sea una niña hermosa, es su esposa. El polvo levantado por Shikamaru al caer hizo que Temari cerrara los ojos. ¿Es posible que este tipo de persona me haga daño? Naruto Uzumaki, tú también subestimas a la viejita, pero un chico que juega con las sombras, mira como lo limpio. Temari estaba muy insatisfecha con el grito de Naruto. Habla como si Shikamaru pudiera vencerla. La actuación anterior de Shikamaru estuvo en sus ojos, excepto por la técnica secreta familiar y un poco de inteligencia, el resto no fue brillante. Pero lo que Temari no notó fue que tal vez Naruto la había llamado su esposa muchas veces, y ahora ella se había filtrado automáticamente en su corazón. No me quejé de esto, parece más bien un defecto. Entre la audiencia, Hyushinai estaba un poco sorprendida. ¿Es esa la esposa de Naruto? ¿Entonces, el favorito de Naruto es en realidad el ninja de Sunai de Villaje? No, se ve bastante bien. Pero no tiene sentido, rodeado de tantas chicas destacadas, ¿cómo puedes mirar a Shikin Villaje? Y también notó que cuando Naruto llamó a Temari esposa, muchos ninjas de Konoha parecían un poco extraños, pero a estas chicas a su alrededor no les importaba en absoluto, ¿qué estaba pasando? Olvídalo, no puedo entenderlo, regresemos y torturemos a mi precioso hijo. Dije, ¿estás despierto? Temari esperó un rato y, al ver a Shikamaru todavía tumbado mirando al cielo, de repente se impacientó un poco. Oye, date prisa y empieza. ¿Por qué sigues luchando? Este tipo de mal juego, juega temprano y termina temprano. En el público, esos espectadores también hablaron insatisfechos cero y... Shikamaru hizo oídos sordos a esto y murmuró con indiferencia. Efectivamente, todos quieren ver el partido de Sasuke, nuestros personajes secundarios son solo campos de colchoneta. Como a nadie le importa este juego, ¿qué pelea? Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. No quieres abstenerte también, ¿verdad? Temari vio la expresión de Shikamaru y de repente se sintió un poco insatisfecha. En realidad quería retrasar el tiempo, si no podía retrasar hasta el final de Failu, el plan se vería afectado. Y lo que más la molestó fue el grito de Naruto a Shikamaru hace un momento, Temari ahora quería demostrar que esta cabeza de piña desmotivada del otro lado podía ser manejada fácilmente por ella. Por lo tanto, al ver que Shikamaru todavía no tenía intención de levantarse, Temari corrió directamente hacia ese lado. Si no atacas, de nada. Temari tomó su gran abanico de hierro y lo estrelló en la cabeza de Shikamaru. Oye, cuando termine de hablar sobre el inicio del juego, entonces, no sabía que era demasiado tarde para que Ugenma lo detuviera, y no pude evitar suspirar secretamente en mi corazón. Es realmente problemático, todos ellos son personajes problemáticos. Entonces el partido comenzó oficialmente antes de que el árbitro anunciara el inicio, Shikamaru todavía estaba muy desmotivado, pero no quería perder contra un ninja de otro país, y todavía era una mujer. Sin embargo, después de un rápido giro de su cerebro con un coeficiente intelectual de 250, descubrió que con su fuerza, no podía ganar a Temari sin importar qué, y sólo podía encontrar una manera de hacer que su pérdida fuera menos fea. Es realmente problemático morir, ¿cómo es que el oponente que conocí 1-3 es siempre una mujer? Y el bastardo de Naruto, tanta presión como sea posible. Shikamaru no había respondido a las palabras de Naruto en la superficie, pero aún las recordaba un poco. Si su fuerza es suficiente, definitivamente no lastimará a Temari. Al igual que en el último clasificado, sea cierto o no lo que dijo Naruto, simplemente hizo que su oponente se desmayara y la intensidad fue mucho más ligera que la original. H.M.P.H., veo cuánto tiempo puedes esconderte. Temari no estaba satisfecha con las prisas de Shikamaru, tomó el gran ventilador de hierro y lo abanicó con fuerza. Guadaña de viento. En un instante, una poderosa atormenta barrió hacia la arboleda donde se escondía Shikamaru, y la tormenta se mezcló con una gran cantidad de palas de vacío, que eran extremadamente poderosas. En un instante, la arboleda oculta de Shikamaru fue barrida, obligándolo a apoyarse contra el borde de la pared. El área de sombra en la pared alta es relativamente grande y el área de sombra que Shikamaru puede usar también aumenta. Temari no se atrevió a acercarse fácilmente, después de todo, ese tipo de técnica secreta familiar, incluso si fuera golpeada, sería difícil deshacerse de ella. Pero tal vez fue porque las palabras de Naruto acaban de hacerle sentir corazón, este juego de Temari es mucho más serio que el original. Aunque no se atrevió a acercarse demasiado a la técnica de mimetismo de sombras de Shikamaru, era una ninja del viento y algunos de ellos eran ataques de largo alcance. Entonces, antes de que Shikamaru pudiera pensar en una contramedida, su ataque se produjo de nuevo. El viento y el viento matan. Temari levantó el ventilador de hierro y lo abanicó con fuerza, y un enorme tornado se elevó de la nada, rodando cada vez más grande y empujó hacia Shikamaru a una velocidad unifieme. Por donde pasó el tornado, el polvo, la arena, la hierba y los árboles del suelo fueron arrastrados. Tan pronto como mires el poder, sabrás que mientras la persona esté un poco más cerca, será arrastrada de inmediato. Oye, oye, es broma. Shikamaru acababa de hacer su gesto habitual, listo para pensar primero en contramedidas, pero ante tal ataque, solo podía correr primero. Pero si quiere usar la imitación de sombras para contrarrestar a su oponente, 08 debe usar esa área de sombra al lado de una pared alta. Ahora que este tornado había llegado, casi toda la pared con sombras había sido rodeada, lo que lo obligó a abandonar el plan por el momento. HMPH, sin la sombra de la pared que se puede usar, su propia área de sombra es muy limitada. De esta manera será más fácil lidiar con él. Temari también es un ninja con excelentes habilidades analíticas, incluso basándose en el desempeño de Shikamaru en las eliminatorias, ha analizado aproximadamente el efecto de la imitación de sombras y, naturalmente, tiene las contramedidas correspondientes en su corazón. Esto es un problema, esa mujer no me dará ninguna oportunidad. Shikamaru tenía un poco de dolor de cabeza. Había corrido desde el área sombría del alto muro debajo de un gran árbol, tomando prestado un tronco robusto para defenderse del ataque de Temari. Pero esto solo puede durar poco tiempo, y con el poder de ataque de Teju, es solo cuestión de tiempo antes de que incluso ese gran árbol sea abanicado. Es digna de ser la mujer que me gusta, es realmente poderosa. Naruto le dio el visto bueno a Temari. Temari resopló con orgullo, manteniendo en alto su cuello blanco como la nieve. Shikamaru estaba un poco amargado y secretamente regañó a Naruto en su corazón por ser del sexo opuesto e inhumano. Sin embargo, aprovechando la distracción de Temari, inmediatamente extendió su sombra, queriendo ver si podía aprovechar la oportunidad para imitar el éxito. Desafortunadamente, en el momento en que estaba a punto de lograrlo, Temari también reaccionó, inmediatamente saltó hacia atrás, midió la distancia límite de las sombras de Shikamaru y la marcó con un abanico en el suelo. —Oye, oye, señorita Temari, deja de agacharte, es hora de irse. Gritó Naruto de nuevo. Temari, quien originalmente saltó al suelo y golpeó el suelo con un abanico, debe ponerse en cuclillas sobre una rodilla por inercia, y lo mismo ocurre en el original. Pero si lo miras desde el lado opuesto de ella, bueno y el paisaje es bastante hermoso. Consulte el capítulo 82 para ver las imágenes. Por supuesto, con el recordatorio de Naruto, Temari, por supuesto, también se dio cuenta, e inmediatamente se puso de pie con otro salto, su bonita cara un poco avergonzada. —Oye, árbitro. Temari miró a Genma y señaló a Naruto a la altura y gritó. —¿Puedes detener el juego primero? Planeó darle una lección a ese diablillo de pelo amarillo primero, ¿deberías estar bien? Genma de repente tenía una línea negra en su rostro, tal petición era simplemente inaudita. Sin embargo, también entendió lo que Temari quería decir e inmediatamente le gritó a Naruto en la plataforma alta. —Naruto Uzumaki, por favor no interfieras con el partido. —De acuerdo. —Ock. Naruto inmediatamente hizo un gesto de rendición. Esta escena hizo reír a muchos espectadores, pensando que este diablillo de pelo amarillo era realmente interesante. El partido fue solo un ahorcamiento unilateral, nada ornamental, pero la gracia de Naruto hizo que se divirtieran más. Sin embargo, dado que Naruto ya había hecho una declaración, Temari, naturalmente, no se aferró más a ella. Ella tampoco estaba realmente enojada, solo estaba un poco avergonzada de que Naruto no pudiera ocultarlo. En ese momento, volvió a centrar su atención en su oponente, pero se sorprendió al descubrir que Shikamaru en realidad aprovechó este momento para cambiar su posición y esconderse detrás de otro gran árbol. —¡Qué tipo tan astuto! Temari maldijo en secreto, y la distancia límite probada hace un momento de repente no tuvo ningún efecto. En su opinión, Shikamaru es un tipo débil y un poco amenazante al confiar en un pequeño secreto familiar. Pero si ese es el caso, tal vez puedas encontrar una manera de atraer a la otra parte para que se deje engañar y hacerle pensar erróneamente que ha sido engañado. —¡No! En ese momento, puede que exista la posibilidad de contraatacar. Si ese es el caso, la técnica de títeres de Kuro es más conveniente. Y sus palabras, el viento está bailando. Temari juzgó la posición de Shikamaru y levantó su abanico con fuerza. Las frenéticas corrientes de aire se elevaron, levantando una gran cantidad de arena y polvo en el suelo, oscureciendo la visión circundante. Aprovechando esta oportunidad, Temari abrió el abanico, se dio la vuelta y se sentó en él, aprovechando el viento y acercándose rápidamente a la dirección de Shikamaru. El ninjutsu acaba de convertir todo en un desastre, incluidas las sombras en el suelo, por supuesto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. En ese momento, Temari estaba en el cielo, y la sombra proyectada en el suelo se redujo mucho, y luego, después de la influencia del flujo de aire bailando, se volvió ligeramente invisible y esquiva, y su sombra no se podía encontrar a simple vista. ¡Ups! ¿Es este un intento de atacar desde el aire? El rostro de Shikamaru cambió y pudo ver la intención de Temari de un vistazo. Con la fuerza de Temari, mientras Shikamaru reciba un ataque frontal, tendrá que perder, por eso ha estado librando una guerra de guerrillas. Pero ahora la otra parte está volando directamente, y la velocidad definitivamente no es algo que pueda correr si así lo desea. Entonces, la situación actual es que una vez que Shikamaru entré en el rango de ataque de Temari, la otra parte no dudará en atacar. ¡Qué muerte tan problemática! Shikamaru maldijo en secreto en su corazón, sus manos estaban selladas y la sombra en el suelo se extendió de inmediato. HMPH, la distancia límite de su sombra casi ha terminado, solo resuélvelo aquí. Temari hizo un juicio simple, se dio la vuelta, se bajó del ventilador y lo abanicó con fuerza. El viento cuelga a la red. El abanico salió volando y una gran área de viento en forma de red se formó y rodeó a Shikamaru. Sin embargo, en ese momento, la figura de Temari de repente se congeló. Imitación de sombras, éxito. Shikamaru dejó escapar un largo suspiro con una sonrisa, pero su cuerpo se encogió detrás del baúl. Por supuesto, no se atrevió a mostrar su rostro, porque en este momento, el ataque de Temari ya se estaba acercando, y él solo podía sobrevivir a esta ola primero. En cuanto a cómo logró conectar la sombra con Temari, la respuesta también surgió directamente. Resultó que cuando cambió de posición dos veces hace un momento, no solo huyó, sino que también enterró algunos chakras en el suelo a lo largo del camino. Estos chakras son difíciles de ver a simple vista, pero son muy eficaces para aumentar la distancia límite de la sombra. Cuando Temari atacó y cayó del aire, su sombra ya estaba expuesta y Shikamaru la derrotó inmediatamente. Una batalla diferente a la original, Temari, que terminó siendo dominante, finalmente acertó. Esta vez, no hay ningún agujero cavado por Naruto en el suelo para que lo use Shikamaru, y solo se puede decir que es digna de la existencia de un coeficiente intelectual de 250. ¡Ay! La hoja de viento en forma de red destrozó fácilmente el gran árbol donde se escondía Shikamaru. No es bueno. El rostro de Shikamaru cambió e inmediatamente transportó a chakra para fortalecer sus defensas. De ninguna manera, la red colgante de Temari tiene mucho que alcanzar, no puede huir y no hay mejor medio de defensa. ¡Ah! A pesar de que se había encogido, Shikamaru todavía tenía varias cicatrices en su cuerpo. Apareció sangre, y había algo de carne y sangre borrosa en varios lugares, y Shikamaru dejó escapar un grito y, de hecho, mantuvo la técnica de imitación de sombras. Muchos espectadores mostraron miradas insoportables, pero esta es una batalla entre ninjas, y cada uno es una lucha por la vida. Aquellos que se preocupaban por Shikamaru no pudieron evitar ponerse de pie, llenos de preocupación. Afortunadamente, Temari ya se había retractado de su fuerza, y el ataque solo pudo herir a Shikamaru, y no hubo una amenaza fatal, y Shikamaru también lo soportó vivo. Llamar. Después de colgar la red, Shikamaru dejó escapar un largo suspiro y se puso de pie un poco tambaleante. Aunque tenía muchas cicatrices en el cuerpo y la persona parecía muy avergonzada, hizo todo lo posible por estabilizar su figura y dijo con una sonrisa. Este es el final. Sí, se acabó. La figura de Temari salió detrás de Shikamaru. Sobre su hombro se sienta una comadreja con una guadaña en la mano, que es su bestia psíquica, la guadaña. Para poder lidiar con Shikamaru, un personaje pequeño a sus ojos, Temari casi lo ha agotado todo. Antes de comenzar, nunca pensó que Shikamaru podría obligarla a llegar a este punto. Pero, afortunadamente, al final ganó. Temari, que estaba atrapada por la imitación de una sombra, se estrelló contra su abanico de hierro, que era un doble del abanico que pertenecía únicamente a Temari. Y el abanico arrojado cuando lanzó el ataque hace un momento fue su cuerpo, y aprovechó la oportunidad para esconderse y esperar la oportunidad. En cuanto a convocar la guadaña, es para que después de perder el abanico, pueda continuar realizando la técnica de escape del viento sin acercarse a Shikamaru. Está totalmente calculado. Aquellos que estaban familiarizados con Shikamaru quedaron atónitos uno por uno. ¿Shikamaru, realmente calculado por el oponente? Es posible que otros espectadores solo piensen que se trata de una competencia de inteligencia y reconozcan el coeficiente intelectual de combate de Shikamaru, pero no saben que se trata de un coeficiente intelectual muy alto. A la audiencia no le importa quién pierde o gana, pero la batalla, que fue aburrida al principio, se vuelve cada vez más emocionante de ver más tarde. Aviones. Sin embargo, cuando todos pensaron que la situación general había sido decidida, el cuerpo de Shikamaru se congeló instantáneamente, incluida la guadaña en su hombro, y no pudo moverse. ¿Cómo es posible? Temari se veía fea, ¿cómo me encontraste? Además, ya he calculado la distancia límite de tu sombra, y no puedes tocarla estando aquí. Además, ella también había mirado con atención, en el área donde estaba, no había sombra de nada más para que Shikamaru aumentara el área de sombra, y tampoco estaba enterrado con hilo de chakra. Plantado, Temari realmente plantó. Después de la reversión, los ojos de todo el público estaban muy abiertos y no sabían qué decir. Una batalla así realmente no es algo que la gente común pueda mezclar. No tiene nada que ver con la fuerza, el coeficiente intelectual de la persona promedio no es suficiente, y agregarlo solo se verá afectado hasta el punto de sospechar que tiene retraso mental. Por eso dije que se acabó. Shikamaru se volvió hacia Temari y dijo, entonces déjate ver por ti mismo. Ajustó el ángulo para que Temari pudiera ver cómo la sombra lo atrapaba. De hecho, la razón es muy simple. El sol está inclinado hacia el oeste, la longitud de las sombras en ambos lados se ha alargado y la distancia límite que Temari pensaba antes ya no es exacta. Shikamaru simplemente giró ligeramente su sombra, rodeó la sombra de la pared alta no muy lejos y la agarró por detrás de Temari. La sombra del rincón muerto, Temari, naturalmente, no la encontró. Y debido a que el área de sombras se expandió, el poder vinculante de imitación de sombras de Shikamaru se hizo aún mayor, e incluso la guadaña no pudo escapar. En realidad y bueno, fui descuidado. Temari suspiró impotente, el chico del otro lado realmente la hacía sentir estresada en términos de coeficiente intelectual. Así que ahora responderé a tu pregunta anterior. Shikamaru sacó un puñado de cuna y caminó hacia Temaru paso a paso, y Temaru también se acercó a Shikamaru paso a paso incontrolablemente. Todo el ninjutsu que realizaste antes se lanzó directamente después de abanicarlo con un ventilador. Pero la última vez, el ventilador salió volando. Tal vez sea porque la capacidad de lanzarlo es diferente y la forma es diferente, pero no puedo evitar prestarle más atención a tu fan. Cuando tu ninjutsu me lastimó, temporalmente perdí la percepción de ese fan porque no me importaba. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Pero después del ataque, el doble atrapado por mi imitación de sombra no tenía un abanico en la mano y no podía encontrar el suelo. Entonces, ¿puedes decirme dónde se fue ese ventilador? Ese ventilador era la clave del ninjutsu de Temari, y como ninja, era imposible dejar que algo tan importante se saliera de control, y ese era el mayor defecto. La audiencia escuchó el análisis de Shikamaru y Jadeo por aire, y en ese momento finalmente sintieron lo que es un coeficiente intelectual realmente alto. No todos se dieron cuenta de que el abanico de Temari había desaparecido, pero incluso si lo hicieron, pocos llegaron a sus corazones. Incluso si hubiera ido a su corazón, no habría pensado que esta era la clave para que Temari contrarrestara a Shikamaru. Shikamaru no solo pensó en todo esto, sino que también lo usó para atraerse a la red. Es aterrador, las estrategias de estas dos personas están aplastando por completo el nivel de la gente común y su coeficiente intelectual no es suficiente para enfrentarlos realmente. Este tipo realmente puede contar hasta aquí. Temari tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Como oponente, sus sentimientos son los más intuitivos. La fuerza de Shikamaru es demasiado débil, si domina un gran poder, este tipo de persona definitivamente será muy aterrador. No es de extrañar que Naruto le pidiera a Shikamaru que no la lastimara al principio, tal vez él había pensado en eso en primer lugar. Bueno, aunque dije eso, mi chakra ha tocado fondo y la imitación de sombras actual solo puede durar unos segundos, así que admito la derrota. Mientras todos todavía estaban sorprendidos por el coeficiente intelectual de Shikamaru, él simplemente, Liaozao, tiró la toalla. Después de que terminó de hablar, la imitación de la sombra también se eliminó a tiempo. En ese momento, los dos acababan de acercarse, y parecía que Shikamaru realmente no podía ser el oponente de Temari si no podía mantener la esclavitud de las sombras. Es solo que Temari tiene la leve sensación de que este tipo del otro lado definitivamente tiene fuerzas extra. Así que simplemente admite la derrota, ya sea por culpa de Naruto o porque no quiere participar en el partido de seguimiento. No importa cuál sea el motivo, Temari gana equivale a perder, se siente bastante agraviado y no puede encontrar un lugar para desahogar su suerte. Ganador, Sandy de Temari. Aunque este resultado es muy inesperado, no es inaceptable. Después de todo, cualquiera con ojo perspicaz puede ver que la fuerza de Temaru es mucho mejor que la de Shikamaru. Y durante este juego, retrocede y luego retrocede, incluso si al final vuelves a invertir, estás acostumbrado. Es un hecho que al menos los dos contribuyeron con un enfrentamiento maravilloso y todos aplaudieron. Aplausos, vítores durante mucho tiempo. ¿Nara Shikamaru? Te recuerdo. Temari se contuvo por un tiempo, pero finalmente aceptó la realidad. Ella es un personaje que no admite la derrota, y hoy fue creada por Shikamaru, y algún día tendrá que encontrar el campo, y deberá confiar en la estrategia y la táctica. Olvídalo. Shikamaru agitó la mano, no quiero que una mujer me recuerde, es realmente problemático. Sí. Estoy agotado. Shikamaru estiró y torció las articulaciones de su cuerpo, en absoluto como si chakra hubiera sido usado en exceso. Es solo que aguanté un truco del viento y colgué la red, pero me lastimé en muchos lugares. Aunque no hay heridas mortales, en algunos lugares ya se ha abierto la carne, y parece que es necesario tratarla primero. Pero para la próxima batalla, rara vez se interesa y es realmente problemático. Jaja, Shikamaru, buen trabajo. Naruto no supo cuando saltó del ring, caminó hacia el lado de Shikamaru, le dio un fuerte puñetazo en el hombro y se rió. Es digno de ser mi buen hermano, te reconozco. SHH. La posición de Shikamaru donde fue golpeado resultó ser herida, y el dolor lo hizo sonreír, jadeando constantemente por aire y su cuerpo casi encogido. 603. Sospechaba que Naruto lo hizo a propósito, pero no había pruebas. No importa cómo sea, es realmente problemático morir. Shikamaru dijo enojado. Además, ¿a qué llamas para probarme? ¿No me veías como un hermano hasta ahora? Había demasiadas palabras en su mente de las que quería quejarse, pero Shikamaru realmente no sabía dónde hablar. No precisamente. Naruto sonrió maliciosamente, sin saber qué decir, siempre dándole a Shikamaru un mal presentimiento. De hecho, en el libro original, se trata de una batalla entre Shikamaru y Temari. Como resultado, debido a su intervención, Temari todavía le prestó atención a Shikamaru, pero no tenía la intención de hacerlo. En cuanto a Shikamaru, naturalmente tenía miedo de los problemas y se mantenía alejado de las mujeres, y no pensaría de esa manera. Sin mencionar que Naruto ya le había dicho claramente que Temari era su esposa. Shikamaru todavía comprende la verdad de que la esposa de un amigo no puede ser intimidada. Debido a esto, el corazón de Naruto estaba lleno de mal gusto y siempre tuvo la sensación de que Shikamaru le envió personalmente a su esposa. Sé que la dejaste deliberadamente, así que no te preocupes, las heridas en tu cuerpo me envuelven y te ayudaré a curarlas más tarde. Naruto susurró al oído de Shikamaru. Prologo, no abandoné el juego por tu culpa. Shikamaru puso los ojos en blanco, sin rechazar la amabilidad de Naruto. Aunque no sabía cuando Naruto aprendió la técnica de curación, pero como Naruto se atrevió a empacar boletos como este, debería estar seguro, y Shikamaru naturalmente decidió creerle. Entiendo, entiendo. Naruto sonrió. Shikamaru temía principalmente los problemas y conocía el significado de este encuentro, así que después de mostrar perfectamente sus puntos fuertes, inmediatamente se alejó. Si el examen de Zongnin requiriera que usted obtuviera los primeros lugares para convertirse en Zongnin, me temo que no se rendiría tan fácilmente. Pero de todos modos, hay algunos factores que tienen en cuenta a Naruto. Aunque no fuera mucho, Naruto tenía que aceptar este amor. Hermano, así debe ser, al menos Shikamaru es mejor hermano que Sasuke. Originalmente, Naruto también quería aprovechar la oportunidad para decirle dos palabras a la señorita Temari, pero la gente no lo miró y directamente se dio la vuelta y saltó a la plataforma de observación. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no empezar todavía? ¿Qué te pasa? Date prisa y empieza el siguiente. Uchiha no puede venir o no, pero vine a ver el juego específicamente para él. En ese momento, muchos de los espectadores no podían quedarse quietos. Aunque el último juego fue muy emocionante, después de todo no fue un duelo de poder, lo que querían ver era el límite de sucesión de sangre de Uchiha. ¿Problema? ¿Ese tipo todavía viene? Shikamaru miró a la multitud y estaba un poco preocupado. No te preocupes, ya está aquí. Naruto sonrió. En el campo, varias hojas caídas cayeron en el aire, seguidas de un torbellino que apareció de la nada, y una gran cantidad de hojas se arremolinaban continuamente con este torbellino. El viento cuelga a la red. Naruto aplaudió y se formó una gran área de malla de viento que cubrió el torbellino que apareció de la nada. Las hojas tocadas por el viento de la red fueron cortadas en pedazos y, junto con el torbellino, se cortaron fácilmente como sandías. Justo ahora, todos se sintieron atraídos por el torbellino que apareció de repente, y nadie esperaba que Naruto atacara repentinamente, y no pudieron evitar quedarse un poco atónitos. Aquellos con una percepción sobresaliente sabían que fueron Kakashi y Sasuke quienes vinieron, y al ver a Naruto atacar directamente sin decirle una palabra, pensó que era un incidente o olón, y las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. Solo Shikamaru y Butchigenma, que estaban al lado de Naruto, sabían que Naruto debía haberlo hecho a propósito. Después de todo, había sentido la llegada de Sasuke de antemano y luego atacó directamente. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Obviamente, fue para ver la apariencia de Sasuke de una manera demasiado desordenada e interferida deliberadamente. ¿Este tipo y aprendiste Mininjutsu? Temari estaba en la plataforma de observación, pero prestó atención a la habilidad de Naruto. O estaba enojada o pensaba que Naruto era demasiado escandaloso. Efectivamente, en Winescape Realm, Naruto era mucho mejor que ella. Escape de la tierra, muro de flujo de la tierra. En ese momento, la voz de Kakashi sonó en el centro del torbellino. Luego, un muro de tierra con cuatro cabezas de perro se levantó del suelo, bloqueando el viento neto. Dije Naruto, llegamos un poco tarde, no tienes que saludarnos de esta manera. Kakashi sonó desde atrás con una voz impotente. El viento de la malla se disipó y las paredes del flujo de tierra se fundieron en el suelo, revelando la figura de Kakashi con las manos presionadas contra el suelo. Sasuke estaba detrás de él, con el rostro cubierto de líneas negras. También quiero aprovechar para instalar un pitido, pero esta vez está todo revuelto. Pero realmente no esperaba que tu capacidad de escapar del viento fuera cada vez más fuerte. Kakashi se puso de pie y elogió la habilidad de Naruto. Si no fuera por tu sensei, tendría dos cepillos, habría sido muy peligroso en este momento. ¿Quién te dijo que saludara sin pelear? De repente apareció por ahí. Pensé que apareció un enemigo. Esto es sólo un reflejo condicionado. Naruto explicó seriamente. De hecho, Shikamaru y Genma adivinaron correctamente, Naruto sólo quería interrumpir su aparición. En el trabajo original, sólo esta apariencia, el manga tomó cuatro páginas completas para representar. ¿Cuántas páginas tiene un episodio completo? Simplemente vergonzoso y odioso. Naruto ya estaba apareciendo sin dejar que aparecieran avergonzados. Oh 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 oh. Kakashi se rascó la cabeza y sonrió torpemente, lo siento, llegamos tarde, así que teníamos prisa. H.M.P.H., concursante, regístrate. Genma preguntó como siempre. Sin perforar los cuidadosos pensamientos de Naruto, dio la casualidad de que él tampoco estaba contento con estos dos chicos. Uchiha, que es gay. La aparición de Sasuke finalmente tranquilizó a quienes se preocupaban por él y la audiencia finalmente se volvió honesta. Hurra. La forma en que debutamos parece un poco llamativa, pero Sasuke y probablemente ya esté descalificado, ¿verdad? Kakashi se rascó la cabeza con una mirada avergonzada y dijo, porque llega tarde. Tú lo contagiaste con el hábito de llegar tarde, ¿verdad? En realidad. No sé si Ushuanma se quejó un poco y luego dijo, no te preocupes. El partido de Sasuke fue pospuesto y aún no ha perdido su clasificación. Al escuchar esto, Sasuke, que había estado cargando su corazón, también se sintió un poco aliviado. Kakashi sonrió torpemente, jajaja. Genial. Jajaja y Kakashi-sensei. Naruto dijo un poco desagradablemente. Aunque es cierto que Sasuke es tu alumno, Sakura y yo somos iguales. Durante un mes entero, pasaste todo tu tiempo con Sasuke, ignorándonos por completo. No importa cuán parcial sea, no será tan excesivo. Aunque Naruto también puede entender, Kakashi probablemente sintió que Sasuke tenía un problema psicológico y le preocupaba que Sasuke se torciera, por lo que siguió acompañándolo. Pero dejarlos solos a él y a Sakura sería un poco excesivo. Naruto. Kakashi le dio una palmada en el hombro a Naruto y dijo con seriedad. La energía del maestro también es limitada, incluso si todos ustedes son mis alumnos, deben venir uno por uno. Relativamente hablando, Sasuke es quien más necesita mejorar su fuerza. Y mirándote, el primer juego debería ganarse con bastante facilidad, ¿verdad? Explica que mi idea es correcta. Hablando de esto, se acercó a Naruto y bajó la voz. Y tu talento también me hace sentir más a gusto, ¿verdad? Sasuke no puede escuchar esta última frase, es un corazón de cristal y explotará en un momento. Cortar. No creas que si dices dos palabras bonitas, este asunto se resolverá. Naruto todavía hizo un puchero de insatisfacción. ¡Ups! Kakashi se rascó la cabeza y dijo. En ese caso, después del examen, te invitaré a comer ramen. ¿Crees que todavía soy un niño como antes, tan fácil de engañar? Naruto inclinó la cabeza para mirar a Kakashi. Cuando Kakashi estaba un poco ciego, Naruto de repente sonrió y dijo. Al menos un yakiniku más. Kakashi recordó la última comida de barbacoa y de repente estiró la cara, pero aún así apretó los dientes y dijo. Trato. Es un gran problema, esta vez solo invita a los tres pequeños de séptima clase, incluso si te encuentras con otros escuadrones, deberías estar fuera de la vista. Oye, Naruto. Sasuke habló de repente. Entonces, ¿ya ganaste el primer juego? Por supuesto. Naruto lo dio por sentado y luego dijo. Es una lástima que no puedas ganar, de lo contrario, será nuestro turno de pelear para nosotros dos. H.M.P.H., no me subestimes demasiado. Las comisuras de la boca de Sasuke se elevaron ligeramente, será mejor que estés mentalmente preparado para perder contra mí cuando llegue el momento. Ahora Yogi se miró la palma y luego apretó el puño. Ahora es muy poderoso, tan fuerte que incluso él se siente increíble. En un mes, completó su transformación. Al igual que Naruto, quien dominó por primera vez el cambio en la naturaleza en el libro original. Sin embargo, mientras Sasuke completaba el cambio en la naturaleza del trueno, también realizaba la práctica de cambio de fiel. Está bien, trabaja duro. No pierdas. Naruto se rió entre dientes. El cielo se aclaró, la lluvia paró y Nisuke sintió que podía hacerlo de nuevo. Amo a Lur, baja. Sin que Uyogenma lo supiera, miró hacia la plataforma de observación y varias otras personas también se retiraron de la arena con interés. Sube las escaleras obedientemente cuando subas. Shikamaru cubrió su hombro con una herida que sangraba más. Es lógico que una lesión como la suya deba tratarse lo antes posible, pero para el próximo partido está demasiado preocupado y Naruto también ha dicho que lo ayudará a tratarla. No me estás culpando por empujarte hacia abajo hace un momento, ¿verdad? Naruto sospechaba seriamente que Shikamaru le estaba insinuando. Después de todo, este tipo tiene un coeficiente intelectual alto, incluso Naruto suspira para sí mismo. Si quiere decir malas palabras a la vuelta de la esquina, me temo que pocas personas podrán oírlo. Nada, tienes demasiado cuidado. Shikamaru se encogió de hombros sin el más mínimo cambio de expresión. Olvídalo, Naruto es demasiado vado para pensar en eso, sube las escaleras y sube las escaleras. Sucedió que no había nadie en la escalera, por lo que él estaba allí para ayudar a Shikamaru a sanar y salvar la atención de los demás. Aunque a Naruto no le importaba, era bueno poder ocultar algunas de sus habilidades. Una competencia de bajo nivel como el examen Shiknin es muy adecuada como competencia de apuestas, y varios Daimyo están aquí para esto. Entonces si, por favor, pierde este juego a propósito, ¿de acuerdo? Cuando llegué a la escalera, vi la misma imagen que la original, y dos ninjas de Kusahide bloquearon el camino de mi aido. Salir. Sin mirarlos, ahí luego caminé lentamente entre los dos y los ignoré directamente. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Quizás debido a la influencia de Naruto, en este momento, Airo no es tan sediento de sangre como el original, de lo contrario a estos dos ninjas de Kusahide solo les quedarían dos charcos de barro de carne. Diablo apestoso, los dos ninjas de Kusahide se enfurecieron instantáneamente y estaban a punto de atacar cuando eliminaron a Kumu. Silbido. Naruto instantáneamente se interpuso entre los dos, uno izquierdo y otro derecho sobre sus hombros. Te aconsejo que no te metas con él, o tendrás una muerte fea. La voz de Naruto hizo que estos dos Kusanagi cayeran en un sótano de hielo y todos sus cuerpos se pusieron rígidos. Los pasos de Airo se detuvieron levemente y no miré hacia atrás. En ese momento, Naruto volvió a reír. Chico si está aquí para representar al Daimyo de Kusanagi no Kuni. No y no sólo el país de la hierba, sino también el país de los pájaros, el país de las heladas, el país de los campos y el país del viento, todos los cuales significan lo mismo. Uno de ellos, Kusanagi, dijo temblando. Al poder acercarse a ellos en silencio e interferir con el chakra en sus cuerpos, este tipo definitivamente puede controlar fácilmente su vida y su muerte, por lo que no tienen miedo. ¿Oh? ¿Daimyo de la Tierra del Viento? Naruto arqueó las cejas y dijo con expresión burlancia, Amo a Lu, parece que ni siquiera el Daimyo de tu propio país quiere que ganes, ¿qué piensas? Iai Lubao se quedó en silencio por un momento y continuó caminando hacia adelante. H. M. P. H. Aburrido. Hablando de eso, estoy bastante molesto con los ninjas de tu aldea Kusanagi. Naruto de repente sonrió con tristeza y cada una de sus manos golpeó el estómago de un Kusanagi. De repente, los gemidos lúgubres de dos pastos soportados llegaron desde el hueco de la escalera. Iai Lubao todavía no se detuvo, caminando paso a paso a una velocidad constante, pero había una sonrisa en su rostro indiferente. También pensó que Naruto estaba enojado con él y este sentimiento lo hizo sentir muy cómodo. Naruto, ¿qué hiciste? Shikamaru parecía atónico. ¿Es Naruto este tipo de persona decidida a matar? Al menos en su impresión, son dos extremos completamente diferentes. Está bien, está bien, vamos, por cierto, a ayudarte a curar la herida. Naruto se giró y puso su brazo alrededor del hombro de Shikamaru, y el chakra de nueve colas surgió y comenzó a ayudar a Shikamaru a curar sus heridas. Shikamaru inconscientemente quería alejarse, después de todo, Naruto también estaba sosteniendo a los dos Kusanagi así en este momento. Sin embargo, su relación con Naruto era diferente después de todo, y pronto sintió el extraño chakra. Las heridas en su cuerpo se estaban curando a una velocidad visible a simple vista, haciendo que los ojos de Shikamaru se salieran. En cuanto a los dos ninjas de hierba, fueron expulsados directamente de Cloud Nine. No importa cómo lo dijeran, eran sólo dos forasteros, y Shikamaru no tenía puntos de vista diferentes sobre Naruto debido a esto. De hecho, Naruto no hizo mucho, es decir, usó el atributo de viento chakra para invadir la parte dantian donde la otra parte almacenaba chakra. No puedes morir, pero lamentablemente no podrás convertirte en ninja en el futuro. La batalla más vista está por comenzar. En la arena, ni siquiera el árbitro sabía que Ushuan Ma era más difícil de decir. Al ver a los dos concursantes en su lugar, comenzó a anunciar. Entonces comienza la competencia. Vamos. Estoy parado frente a Sasuke con los brazos cruzados, indefenso en lo más mínimo. Sin embargo, su corazón ya estaba un poco inquieto, no por esa personalidad sedienta de sangre, sino por el natural aumento de esperanza ante el oponente con el que quería pelear. Silbido. Sasuke tomó la iniciativa al lanzar algunas tentaciones de Shuriken, pero todas fueron bloqueadas por la defensa arena de Aida. ¿Es esto lo que se llama defensa absoluta? Se dice que tu arena tomará la iniciativa para protegerte sin tu propia voluntad, y parece ser cierto. Naturalmente, Sasuke también se conocía a sí mismo como un oponente. Debido a que Naruto selló la marca del hechizo en su cuello de antemano, no le permitió perderse la batalla entre Iairo y Shiaoli, por lo que sabía más sobre la habilidad de Iairo que el 7-8-3 original. En ese caso I. Al ver que Airo no respondió, la figura de Sasuke se detuvo levemente y corrió hacia Miairo. Su velocidad era extremadamente rápida y lo atravesó, y aunque la arena se defendió automáticamente, fue un poco incapaz de seguir el ritmo de la velocidad de Sasuke y fue atravesado por el golpe de Sasuke. Afortunadamente, me encanta Rowe, es mucho más tranquilo que el original, y cuando la oportunidad se retira inmediatamente a cierta distancia, esto no es un truco. Sin embargo, Sasuke no se detuvo ahí, e inmediatamente lo siguió, pateando la cabeza de Airo. Desafortunadamente, Aira tuvo tiempo de prepararse, y un avatar de San que era exactamente igual a Miairo bloqueó el frente, golpeando el pie de Sasuke en el cuello. No es bueno, está enredado. Sasuke sintió por primera vez que la arena del avatar de San comenzaba a enrollarse alrededor de su cuello. Su cuerpo giró medio círculo y su otro pie pateó la cabeza del avatar de San, pateando toda la cabeza de San. Luego las dos palmas se conectaron, destrozando toda la encarnación de arena. Sasuke pasó corriendo, pero fue recibido nuevamente por una gran arena. Sin embargo, en este momento, Sasuke de repente se giró detrás de Airo y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Ese tipo de acción es exactamente la misma que la de Xiaoli antes. Los dos solo se han visto y han estado peleando de un lado a otro durante varias rondas. La defensa contra la arena de Miiro es ciertamente difícil, pero también muestra las magníficas habilidades físicas de Sasuke. La pelea fue tan feroz al principio, que de hecho fue más ornamental y de mayor nivel que las dos batallas anteriores, lo que sorprendió a muchos espectadores. En ese momento, esos espectadores respiraron y miraron uno por uno, sin siquiera pestañear, temiendo perderse la maravillosa imagen en un abrir y cerrar de ojos. En la plataforma de observación de los concursantes, Naruto y Shikamaru habían regresado, ambos recostados en la barandilla y observando la batalla debajo. Incluso Naruto rara vez iba con temar y observaba el partido con atención. No importa que esta también sea una escena famosa muy importante, puedes coquetear con la Shika en cualquier momento, pero la escena famosa no se pierde. La fuerza de estos dos tipos es realmente terriblemente fuerte. Shikamaru se sorprendió secretamente cuando lo vio y al mismo tiempo se preguntó, sin embargo, ¿cómo ver que las acciones de Sasuke se parecen un poco a las de Shiaoli? ¿Es una coincidencia? Si su oponente es reemplazado por cualquiera de estos dos, me temo que no podrá aguantar ni una ronda. No, esa es su habilidad para escribir chakra. Naruto explicó, El Sharingan tiene una visión dinámica muy poderosa, y si el ojo blanco puede ver a través del flujo de chakra y los puntos meridianos en los cuerpos de otras personas, entonces el Sharingan tiene una gran capacidad de ver. A los ojos del dueño del Sharingan, los movimientos del oponente parecen haberse ralentizado varias veces, lo que le permite esquivar y contraatacar fácilmente. Además, se puede replicar por completo. Ya sean artes físicas, ninjutsu o artes de ilusión, siempre que esté registrado por el Sharingan, puede copiarlo por completo y realizarlo por igual. Por supuesto, la premisa es que el dueño del Sharingan tiene un cuerpo que cumple con las condiciones para el casting. Por ejemplo, las artes secretas de sus familias principales solo se pueden realizar de maneras especiales, y él no puede copiarlas, y esos límites de sucesión sanguínea y cosas similares tampoco son posibles. Naruto sabía que Shikamaru en este periodo no sabía mucho sobre Sharingan, y para convertirse en su propio maestro militar en el futuro, era mejor cultivarlo con anticipación. Por supuesto, Naruto no evitó a los demás cuando dijo estas palabras, por lo que también escuchó a Shino, Temari y Kankuro junto a él. Al escribir el ojo de la rueda de esta manera, tuvieron que suspirar, de hecho era una de las tres técnicas de pupila legendarias, y de hecho era bastante fuerte. Entonces, Sasuke grabó y copió las habilidades físicas de Xiaoli. Shikamaru entendió de inmediato lo que quería decir Naruto. Así es. Naruto asintió y dijo. Después de todo, las habilidades físicas de Xiaoli se han formado después de miles de pruebas, y si Sasuke las copia y las practica, puede hacer que sus habilidades físicas tomen muchos menos desvíos. Presumiblemente, para alcanzar el nivel de Xiaoli, debe haber practicado bastante duro durante el último mes, sin embargo, en términos de condición física, Sasuke es mucho peor que Xiaoli después de todo, y ahora puede mostrar la misma velocidad que Xiaoli después de levantar la carga, me temo que usó otras fuerzas auxiliares. Hablando de esto, Naruto se detuvo. Aunque sabía lo que estaba pasando, no necesitaba decirlo directamente. Además, Sasuke también es su compañero de equipo, lo cual ha vendido bastante. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Es un cambio en la naturaleza de Leiduan. Sin embargo, Shino es un bocado. Al ver los ojos algo sorprendidos de todos, Shino dijo con cara fría. Tengo que preguntar por qué, porque la capacidad de percepción de los insectos es mucho más fuerte que la de los humanos. Levantó un dedo y un pequeño insecto negro se arrastró por la punta de su dedo. Esto hizo que todos los presentes temblaran involuntariamente, y el tipo que jugaba con los insectos era realmente un poco repugnante. Naruto también estaba muy incómodo, no es de extrañar que hubiera tantas novelas escritas a través del OKG, pero no sobre la chica del petróleo. Por no hablar de las familias populares como Uchiha, Senju y Uzumaki, aunque Akimichi, Nara, Yamanaka, Inuzuka, Sarutobi e incluso la de Shimura han escrito que nunca han visto a la mujer del petróleo. Naruto, también eres muy bueno copiando las habilidades de otras personas, ¿verdad? Shino pareció sentir el rechazo de Naruto hacia él y de repente giró la cabeza para mirarlo. ¿Tú y qué quieres decir? Naruto siempre sentía un pequeño cosquillo en el cuero cabelludo. Sin mencionar que el Naruto original no es bueno para tratar con personas como Shino, ni siquiera él es bueno en eso. 3, 2, solo quiero asegurarme de tener esa habilidad, ¿puedes replicarla? Shino todavía se veía genial y no hubo ningún cambio en su expresión, lo que hacía imposible determinar lo que estaba pensando. Sin embargo, su pregunta dejó a Naruto un poco aturdido y dijo de manera extraña, ¿Por qué preguntas eso? No me importa si copias mis habilidades, o mejor dicho, lo espero con ansias. Shino habló lentamente. Tengo que preguntar por qué, porque no estás copiando al 100%, sino de otra manera para lograr el mismo efecto. Si ese es el caso, podría ayudarme a ver el arte secreto familiar desde una perspectiva diferente, lo que me ayudará a cultivar nuevos errores. Así es. Aunque estaba disgustado por el tipo que jugaba a los insectos, todos afirmaron la mentalidad de búsqueda de Shino y lo admiraban bastante. Si tienes la oportunidad, piénsalo cuando tenga tiempo. Dijo Naruto un poco superficial. Es muy difícil. Sasuke se dio la vuelta y saltó sobre la pared alta, usando chakra para condensar las plantas de sus pies, absorbido en la pared, y miró a Hiro con una expresión solemne. En la confrontación física anterior, él realmente tenía la ventaja, y también rompió la defensa de arena y la armadura de arena de Miyairo muchas veces, pero desafortunadamente no pudo lastimar a Miyairo en lo más mínimo. Como resultado, Hiro usó la arena de su propia calabaza para arenar gradualmente la tierra. Ahora que hay cada vez más arena que controlar, Sasuke tiene cada vez menos espacio para maniobrar. En ese caso, usemos los trucos recién aprendidos para determinar el ganador de un solo golpe. Pensando en esto, Sasuke no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Naruto en la plataforma de observación. No importa cómo se mire la situación, es un poco mala. En la plataforma alta, Shikamaru frunció el ceño y dijo, ¿Qué sigue buscando en este momento? ¿Qué quieres decir? Naruto lo entendió y se rió entre dientes. Sasuke quiere decir que a continuación mostrará los resultados de su práctica, déjame echar un buen vistazo, y este próximo movimiento fue preparado originalmente para mí. Realmente no te entiendo. Shikamaru acarició su frente con impotencia. La competencia entre pares, al menos por ahora, no podía entenderla. Por su compañero del 08 y un faodie, un nerd. De todos modos, esperemoslo por ahora. Naruto sonrió y no dijo nada. Al momento siguiente, Sasuke rápidamente hizo varios sellos, agarró su mano derecha con su mano izquierda y condensó una gran cantidad de chakra del atributo del trueno en la palma de su mano derecha, como un trueno y un relámpago atrapados en su mano. Chidori. Sasuke dejó escapar un suspiro. El trueno brilló, como si innumerables pájaros piaran. ¿Qué es eso? El chakra visible a simple vista se ha convertido en un rayo. Debería ser un Tunder Nenjutsu muy poderoso. Algunos espectadores desinformados exclamaron uno tras otro, e incluso no pudieron evitar ponerse de pie. Tunder Chidori, este es el famoso truco de Kakashi, que él mismo creó cuando tenía 12 años. Cuando lo lanzas, es como si mil pájaros piaran, por eso se llama Chidori. Originalmente, todavía tenía defectos, pero su poder ha alcanzado la categoría a Nenjutsu. Más tarde, después de la perfección de Kakashi, alcanzó por completo el nivel de Nenjutsu de nivel S, y también cortó los truenos y relámpagos de la naturaleza, por lo que tenía otro nombre llamado Raiche. Naruto le dio al pequeño amigo que estaba a su lado una ciencia simple, pero escuchó a Shikamaru y siguieron sin aliento. ¿Nenjutsu de clase S que puede cortar un rayo? No esperaba que Sasuke dominara un truco tan escandaloso. Lo que no esperaban era que el chico de Kakashi creara un truco tan poderoso a la edad de 12 años. Es increíble. Temari y Kankuro no pudieron evitar preocuparse por Miyairo, ante tal truco, ¿sigue siendo efectiva la defensa de arena? No te preocupes, Sasuke no es Kakashi después de todo, solo puede ejercer el poder de un Nenjutsu como máximo y no puede alcanzar la altura de Raiche. Con la fuerza de Miyairo, todavía puedo bloquearlo, pero me temo que la lesión es inevitable. Naruto miró a Temari y supo lo que le preocupaba. Temari no podía estar segura después de escuchar las palabras de Naruto, si Hiro estaba herido, tenía miedo de que pasara algo malo. Humedad y Sasuke en el muro alto no se detuvo demasiado y corrió directamente hacia Aira con un trueno y un relámpago en la mano. Sasuke saltó desde el muro alto, chispas y relámpagos a lo largo del camino, y por donde pasaba, tanto el muro como el suelo fueron arrastrados por un barranco por Chidori. Naruto se quejó levemente en su corazón, ¿por qué tuvo que raspar el suelo? No se trata de una resistencia creciente, sino también del consumo de energía provocado por el masaje mágico. Retumbar. Ante el ataque de Sasuke, Aira condensó un enorme escudo de arena para bloquear el frente, y Chidori se estrelló directamente contra el escudo de arena. Después de un fuerte golpe, el escudo de arena hizo un gran agujero y la mano de Sasuke atravesó el corazón del escudo de arena, perforando el hombro de Hiro. Goteo. Goteo. Efectivamente, como esperaba Naruto, Aira resultó herida y sangre roja brillante brotó de su hombro y goteó al suelo. Los ojos de Miyailuo se abrieron y su expresión se puso un poco rígida. Parece que ni siquiera él esperaba que llegara un momento en el que resultaría herido. Al momento siguiente, la expresión de Miyailuo se volvió feroz a una velocidad visible a simple vista. ¡Sangre y sangre y ajá! Hiro tenía una expresión de pánico en su rostro. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Las comisuras de la boca de Sasuke se elevaron levemente y estuvo a punto de retirar la mano, pero descubrió que no podía moverse. Una gran cantidad de arena más oscura que antes se envolvió y agarró su brazo. ¿Qué es esto? Las pupilas de Sasuke se contrajeron violentamente. Tenía una fuerte premonición en su corazón de que, una vez atrapado, sería absolutamente peligroso. Chorlito. Ignorando el consumo de chakra, la palma de Sasuke una vez más liberó una gran cantidad de luz eléctrica, Ichidori hizo explotar la arena oscura que estaba enredada, y también aprovechó para retirar su mano y rápidamente se distanció de Airo. ¿Este tipo y qué está pasando exactamente? Sasuke sintió palpitaciones y miró a Airo con un ligero grito ahogado. En ese momento, Airo se cubría la cabeza y aullaba de dolor, y la arena anterior estaba esparcida por todo el lugar, reemplazada por arena oscura que cubría la parte superior de su cuerpo. Los dos brazos se volvieron extremadamente gruesos y tenían algunas runas azules. Roto. En la plataforma de observación, Temari y Kankuro cambiaron sus caras al mismo tiempo. Temari agarró el brazo de Naruto y dijo con entusiasmo. Piensa rápidamente en una forma de calmarme, Airo, de lo contrario sucederá algo grande. En su plan, Inaira debería esperar hasta que comience el plan de colapso de Konoha y liberar al Shuzuru para destruir Konoha. Pero si empiezas a huir ahora, será difícil para la conciencia de Miyai Ludo permanecer despierta en ese momento, y el poder de combate también se verá dañado, lo que definitivamente afectará el plan. Naruto lo sabía, y era lógico que sería mejor para Konoha seguir la corriente en este momento. La solicitud de Temari no solo fue grosera, sino también un poco del significado de Naruto. Sin embargo, Naruto también podía sentir que Temari no había pensado en el plan en ese momento, simplemente preocupada por su hermano. Me temo que es difícil de hacer. Naruto frunció levemente el ceño y murmuró, Ya estoy en un estado inconsciente y es difícil atraer su atención confiando en el lenguaje hablado 773 en este momento, pero es un momento crítico del juego y no puedo intervenir directamente. Esto también era cierto, pero debido a la preocupación de Temari, Naruto todavía le gritó tentativamente a Iroh abajo. Amo a Lu, cálmate, tu hermana está preocupada por ti ahora. Desafortunadamente, como esperaba Naruto, aunque estas palabras pasaron, fue como si no las hubiera escuchado en absoluto, y la arena que pertenecía a Moritsuru se extendía constantemente. Sin embargo, en ese momento, una gran cantidad de plumas blancas cayeron del cielo. Por un momento, las personas que vieron estas plumas quedaron atónitas. ¿Ha comenzado finalmente? Plan de colapso de Konoha y Chakra surgió en el cuerpo de Naruto, rompiendo instantáneamente la ilusión que surgió del ataque. En ese momento, una gran cantidad de espectadores habían sido reprimidos por la ilusión y se quedaron dormidos directamente. Naruto miró en dirección a Kusina y descubrió que bajo la guardia de red, todos estaban sanos y salvos. Además, allí hay un maestro de la ilusión. Del lado de Naruto, Shikamaru colapsó sin siquiera luchar, y Shino estaba en un estado de disolver la ilusión. Temar y Kankuro no tenían nada que hacer, y cuando los dos notaron que la gran ilusión se había activado, inmediatamente saltaron hacia atrás y luego rápidamente corrieron hacia la arena. Quizás debido a la interferencia de la ilusión, Iai Ludo en realidad recuperó la conciencia y él también suprimió el poder de Showe. Pero justo ahora, para resistir el poder de Shouzuru, se encuentra temporalmente en un estado de agotamiento. En la plataforma alta, la gran píldora serpiente vestida como la cuarta generación de sombra de viento miró a las tres generaciones de ojos, y sucedió que las tres generaciones también miraron hacia él. Vamos. Orochimaru se burló y los guardias detrás de él inmediatamente lanzaron bombas de humo. Aprovechando esta oportunidad, Orochimaru apareció detrás de las tres generaciones, lo tomó como rehen con kumu y saltó directamente al techo. Al mismo tiempo, los cuatro de Jinjin saltaron de las sombras y ocuparon las cuatro esquinas del techo. Matriz de llamas púrpuras de la ley ninja 4. Un encantamiento violeta se eleva y cubre el techo. Algunas de las partes oscuras que seguían de cerca y querían rescatar a la tercera generación se apresuraron demasiado rápido, chocando de cabeza contra el encantamiento púrpura, y toda la persona quedó instantáneamente reducida a cenizas. Cuando la acción comenzó aquí, Sand Ninja y Otoin Ninja también comenzaron a atacar Konoha. Sandaime recibió la noticia de que Orochimaru se había infiltrado en Konoha durante el segundo examen Chunin hace un mes, y supo que Orochimaru definitivamente tomaría medidas, pero no conocía los detalles. Sin embargo, hay demasiados factores involucrados en el examen de Zongin como para interrumpirlo precipitadamente. Por las dudas, durante el tercer partido principal, esparció todas las partes oscuras en todos los rincones de Konoha. En ese momento, el enemigo invadió y todos reaccionaron de inmediato. Desafortunadamente, debido a que las fuerzas estaban demasiado dispersas, aunque reaccionaron a tiempo, no pudieron detener efectivamente al enemigo, por lo que cayeron en la pasividad al principio. Por supuesto, el estilo de Konoha siempre ha sido así. Cuando el enemigo invade, el primer paso es desplazar a la gente común. ¿Otono Ninja? Aunque Kugu tomó como rehén a la tercera generación, su rostro estaba lleno de calma y habló. Inesperadamente, Zongin en realidad traicionó a Konoha. Orochimaru se burló. El tratado es sólo un truco para aflojar al oponente, el juego aburrido termina aquí y la rueda de la historia está a punto de girar. ¿Quieres iniciar una guerra? Cuestionó Miyome. Así es. La gran píldora de la serpiente no dudó en lo más mínimo, este era originalmente su propósito. Señor Cacecaje. Las tres generaciones de Mei persuadieron amargamente. Debemos evitar el uso de la fuerza y utilizar conversaciones de paz para resolver el problema, que aún no es irreparable. Eh. La gran píldora de la serpiente de repente se rió a carcajadas y se burló. Demasiado mayor, ¿te has vuelto loco? Salutó Vicente. Tú. Sandaimu se sorprendió instantáneamente. Gran píldora para serpientes. Bastardo y al otro lado de la arena, Naruto ignoró a Shikamaru, quien fingía estar mareado, lo pisó directamente y luego instantáneamente llegó al campo de juego de abajo. Las comisuras de la boca de Shikamaru se torcieron levemente y en secreto maldijo a Naruto por ese bastardo en su corazón. Sabía que Naruto estaba haciendo esto para recordarle que Naruto había descubierto su truco. Pero aún así, Shikamaru no se levantaría, guerra o algo así, no quería involucrarse. Amo a Lu, la acción está por comenzar. Marquei había venido a mi Airo y me lo había recordado. Pero debido a que acababa de suprimir el poder de Shoué, y Airo no estaba en un estado completo en este momento, e incluso su espíritu era un poco anormal. Maldita sea, y actúa sin seguir órdenes. Marquei lo regañó en secreto y rápidamente dijo. Temari, Kankuro, primero llévame a Airo por un tiempo. Las dos partes tuvieron algunas conversaciones breves e inmediatamente decidieron este plan. Primero déjame que Airo se calme antes de hablar. Silbido. Naruto acaba de aparecer en este momento, bloqueando frente a los tres. Naruto, la mirada de Temari era un poco complicada, e inclinó ligeramente la cabeza, lo siento, todos somos ninjas. No digas tanto, Temari. Kankuro dijo con cara ansiosa. Ve rápido, si no te vas, será demasiado tarde. Era muy consciente del horror de Naruto, si Naruto lo detenía, no tendrían posibilidad de irse si quisieran. Kankuro eliminó al cuervo directamente, solo porque no había expuesto el mecanismo interno en el juego antes, tal vez podría aprovechar la oportunidad para llevarse a Naruto, tal vez podría retrasar el tiempo. Temari apretó los dientes, tomó mi Airo e inmediatamente se alejó al galope. ¿Crees que puedes detenerme? Las comisuras de la boca de Naruto se elevaron ligeramente, pero no fue inmediatamente tras Temari y les hizo una reverencia. Con su fuerza y percepción, incluso si Temari tiene alas, no puede escaparse del control de Naruto, principalmente dependiendo de lo que Naruto quiera hacer. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Kankuro parecía de mente abierta. En este momento, no sé si Fire Genma ya se enfrentó a Maki, y Sasuke fue enviado por él para perseguir a Iro. Espera un minuto. Shino de repente bajó de la plataforma de observación, se bloqueó frente a Kankuro y dijo. Naruto, déjame ocuparme de él, ve tras Sasuke, me temo que no será tan fácil solo. Pregunta por qué, este tipo del otro lado también era mi oponente en el juego. Naruto se encogió de hombros, no le importaba. Dado que Shino está dispuesto a hacer un movimiento, seguirá la trama del libro original. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, descubrió que en la audiencia donde estaba Hyushinai, aparecieron una gran cantidad de cristales rojos que cubrían completamente el área. Eso fue Ihingdun. Las pupilas de Naruto se encogieron. Inesperadamente, la gran píldora de la serpiente realmente envió el loto rojo. Y el objetivo está dirigido directamente a las mujeres que tienen una buena relación con Naruto, y su propósito es evidente. Píldora Bastard Big Snacké, ¿no te calculó solo una vez? Necesitas esto. Naruto maldijo en secreto en su corazón, pero no estaba muy preocupado. Aunque la fuerza de Red Lotus es realmente muy fuerte y la habilidad está bastante pervertida, con Hyushinai y aquí, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Oh. De hecho, incluso conoces a Hingdun. Parece que realmente te subestimé, Naruto-kun. Una figura emergió lentamente del suelo, y era una gran pastilla de serpiente. Naruto estaba un poco aturdido y giró la cabeza para mirar en dirección a la matriz de las cuatro llamas púrpuras, allí, Orochimaru y Sandaime estaban peleando entre sí. No hay necesidad de sorprenderse. La gran píldora de la serpiente sonrió y dijo, Este lado es solo mi doble, después de todo, la persona a la que me enfrento eres tú, no quiero tocar accidentalmente tu camino, entonces será peligroso. La aparición de la gran píldora de la serpiente ya atrajo la atención de Genma y Marquei, y la batalla entre los dos bandos se interrumpió temporalmente. Shino y Kankuro tampoco pelearon, y cuando Orochimaru distrajo a Shino, Kankuro inmediatamente se escapó y lo persiguió en la dirección donde Temari se había ido antes. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Shino miró a su alrededor y, al ver que a nadie le importaba su lado, inmediatamente persiguió a Kankuro. Oye, Orochimaru, ¿dónde está nuestro cacé Kagesama? Magi también notó en este momento que las personas en Four Purple y Anarraino eran la cuarta generación de su Shajin Villaje, Kiana Ozao, y tenía una sensación de presentimiento en su corazón. La gran píldora de la serpiente sonrió y dijo, Su excelencia Wind Shadow tiene otros planes, no se preocupe, ahora somos una alianza. Es mejor ser así. Markei no confiaba en la credibilidad de Orochimaru, pero ahora que la flecha estaba en la cuerda, no podía pensar mucho en ello. Naruto, Genma vino al lado de Naruto, no se atrevió a dejar que Orochimaru hiciera un movimiento hacia Naruto. Aunque Orochimaru parecía desconfiar de Naruto, incluso si era solo un doble de Orochimaru, Genma aún así elevó su espíritu en 12 puntos. Entonces, ¿para qué vienes a mí deliberadamente? ¿No crees que puedas tratar conmigo con un solo doble, verdad? Naruto ignoró a Genma y solo levantó una ceja y le dijo a Orochimaru. Sabía que la gran píldora de la serpiente debía odiarlo hasta los huesos, pero en este momento, no debería concentrarse en la situación general. Según los pensamientos de Naruto, Orochimaru debería rezar para que Naruto no intervenga activamente en el plan de colapso de Konoha, ¿Cómo pudo correr para provocarlo? Efectivamente, es el artista el que es audaz. Orochimaru sonrió y dijo. En realidad, admiro mucho el talento de Naruto-kun, así que mejor deja Konoha y explora los misterios del mundo ninja conmigo. Creo que con tu ayuda, este mundo ninja ya no tendrá secretos para nosotros. Deja de decir tonterías, Orochimaru. Sin esperar a que Naruto hablara, Genma gritó enojado y habló. ¿Cómo pudo Naruto dejar Konoha contigo? Él es un ninja de la aldea escondida de Konoha. Naruto es un pilar de nueve colas, ¿Cómo pudo dejar que Orochimaru lo secuestrara? Además, sigue siendo el hijo de la cuarta generación, y esta identidad por sí sola hace imposible que Genma se quede de brazos cruzados. Entonces, como ninja de Konoha, ¿Qué puede conseguir exactamente en Konoha? El rostro de Orochimaru estaba lleno de burla. ¿Es el rechazo y alienación de los aldeanos? ¿O los celos y la vigilancia de los ninjas del mismo pueblo? Pero es diferente cuando vienes a mí, aprecio el talento de Naruto-kun, solo lo respetaré y valoraré, y le daré las mejores condiciones. Lo que quiera, puedo satisfacerlo. La gran píldora de la serpiente realmente se atrevió a jactarse de Aikou, pero las palabras salieron de su boca y fue realmente difícil de refutar porque realmente podía hacerlo. Naruto, este tipo es el rebelde clase S de Konoha, una vez incluso cometió el delito de experimentar con humanos con sus compañeros del pueblo, y desertó solo después de ser descubierto, las palabras de este tipo son completamente innecesarias. Genma no supo cómo refutar a Orochimaru por un tiempo, por lo que solo pudo curvar 920 para salvar al país y comenzar a persuadir a Naruto. Naruto agitó su mano, Genma-senpai, tengo todo esto en mi corazón, no tienes que preocuparte. Déjame ocuparme de la gran píldora de la serpiente, eres optimista acerca de ese tipo, Markei. Y si no me equivoco, la cuarta generación de sombras de viento en Shajin Villaje puede haber sido envenenada por la gran píldora de la serpiente. Genma no podía ver los verdaderos pensamientos de Naruto y su corazón estaba enredado. Aunque magia es importante, Naruto no puede tener ningún problema. Naruto-kun, estás calumniando cuando dices esto, debes hablar con evidencia real, pero no puedes calumniar a las personas basándose únicamente en especulaciones. Orochimaru no quería volver la cara hacia Sandy de en Villaje ahora, por supuesto, era imposible admitir que Ludausha murió en sus manos. Está bien, soy demasiado vado para decir tonterías contigo. Si quieres retrasar el tiempo, te aconsejo que lo guardes. Naruto no quería hablar con Orochimaru, así que habló directamente. Si no vuelves a decir tu propósito, no me culpes por dejarte no tener la oportunidad de decir nada. Hablando de esto, Naruto se paró directamente un doble de la sombra y borró un shuriken en espiral de viento. Tan pronto como salió el shuriken en espiral, inmediatamente sorprendió a las tres personas a su alrededor. Este movimiento de ninjutsu, pero ni siquiera Hilai está dispuesto a afrontarlo. Markei quedó casi paralizado por el miedo e inmediatamente se distanció de la gran píldora de la serpiente. Después de todo, Naruto iba hacia la gran píldora de la serpiente, y si estaba demasiado cerca y se veía afectado, la gran píldora de la serpiente definitivamente no se ocuparía de él. Esto es si Genma se sorprendió al mismo tiempo, y sus ojos también estaban un poco aturdidos. En Naruto, vio el comportamiento del propósito de las últimas cuatro generaciones. Basado en la píldora espiral, se agregó el cambio en la naturaleza de Fendun, este truco se llama Win Escape Espiral Shuriken, y si es poderoso, ha alcanzado la categoría de nivel S. Naruto explicó a la ligera. Si lo uso con todas mis fuerzas, este movimiento será suficiente para destruir la mayor parte de Konoha. ¿Qué gran píldora de serpiente, quieres experimentarla por ti mismo? Silvido. Incluso la gran píldora de la serpiente no pudo evitar jadear por aire, realmente no quería experimentarlo él mismo. Si realmente fuera como lo describió Naruto, me temo que ni siquiera tendría la oportunidad de elegir al suplente de Great Snack Estream. Sin embargo, el propósito de su venir aquí era en realidad simplemente retrasar el tiempo, como dijo Naruto. Como no podía demorarse verbalmente, tenía otras opciones. En ese caso, entonces Naruto-kun, déjate ver algo bueno, la gran píldora de la serpiente juntó sus manos y de repente dos ataúdes surgieron del suelo. ¿Reencarnación sucia? El corazón de Naruto dio un vuelco, ya que la gran píldora de la serpiente fue usada contra él, entonces me temo que la gente en el ataúd tendrá alguna relación con él, es difícil y la gran pastilla de la serpiente no vendió el pase, con una extraña sonrisa en la comisura de su boca, lanzó un hechizo para hacer que el tablero del ataúd se volteara. Dos mujeres pelirrojas yacían tranquilamente adentro, y en el momento en que se abrió el ataúd, ellas también abrieron los ojos y salieron de él. Orochimaru. Estás buscando la muerte. Debo decir que Naruto está realmente enojado, Aiai. Sin embargo, su shuriken en espiral también fue sacado para asustar a la gente, y fue imposible soltarlo en el centro de Konoha, por lo que se disipó en el camino. Naruto-kun, preparé esto especialmente para ti. A Orochimaru no le importaba el aura asesina que brotó del cuerpo de Naruto y sonrió. Por esta razón, estudié mucho durante un mes sin dormir y finalmente mejoré la capacidad de este truco para reencarnar la suciedad. Orochimaru insertó dos kunai con amuletos en la parte posterior de las cabezas de las dos mujeres pelirrojas, y las dos inmediatamente abrieron los ojos. Mito-sama, señor Hyushinai, Gemma junto a él había estado estupefacto durante mucho tiempo. ¿Esta gran píldora de serpiente realmente convocó a estos dos? ¿Esto es y no estoy ya muerto? El joven Uzumaki Mito sintió todo a su alrededor e inmediatamente se acercó. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Entonces ese es el caso, ¿es este el renacimiento del suelo inmundo? De hecho, con este gesto me convocó de regreso a este mundo, joven, bastante capaz. Es un gran honor ser elogiado por Uzumaki-sama Mito, la esposa de la primera generación. Orochimaru sonrió. Junto a Mito, Hyushinai ha estado mirando fijamente a Naruto desde que abrió los ojos, e incluso a la abuela Mito no le importa. Naruto, eres Naruto, ¿verdad? Los ojos de Hyushinai estaban llenos de emoción y expectativa. El Hyushinai en la audiencia es equivalente a su doble, por lo que hasta que sea levantado, este Hyushinai convocado desde la tierra pura no sabe qué pasó con ese doble. Lo siento mama. Naruto suspiró suavemente, con el rostro lleno de arrepentimiento. Fui yo quien no cuidó bien tus restos y dejó que la gente perturbara tu paz. Al principio, tenía muchas ganas de matar la gran píldora de la serpiente, pero el asunto llegó a este punto, y si no la convoca, ya la ha convocado y el hecho no se puede cambiar. Entonces, ahora mismo, Naruto estaba pensando en qué hacer con estas dos reencarnaciones sucias. El sello debe estar sellado, después de todo, su cuerpo actual no es el suyo, y no sé qué tipo extraño usó la gran píldora de la serpiente como sacrificio. Sin embargo, dado que es raro que vengan al mundo ninja, es una lástima que los sellen directamente a sí. La mejor manera es cortar primero la conexión entre los dos y Orochimaru, y dejarlos vivir en el mundo ninja por un tiempo. Es realmente mi hijo. Kyushina no culpó a Naruto, pero sonrió feliz. Oh. ¿Es este el hijo de Hyushinai y Watergate? Si no me equivoco, ¿él es tu próximo pilar humano? Mito intervino junto a él y suspiró. Realmente no esperaba que murieras a una edad temprana, Hyushinai. ¿Eh? Abuela Mito, ¿tú también renaciste en tierra inmunda? Fue sólo entonces que Kusina descubrió la existencia de Mito. Esto hizo que este último moviera las comisuras de la boca, Hyushinai en realidad sigue siendo el mismo Hyushinai, este personaje realmente hace que la gente no sepa cómo quejarse. Naruto-kun, me pregunto si estás satisfecho con este regalo. Orochimaru interrumpió la conversación con una sonrisa. ¿Eres un gran estudiante de último año de píldora de serpiente, ¿verdad? Hyushinai sintió la malicia de la gran píldora de la serpiente y dijo fríamente. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Cómo se puede ver? Orochimaru sonrió y dijo. Ahora es una guerra, y el oponente de ustedes dos es Naruto Uzumaki frente a nosotros. La cara de Hyushinai Mito cambió repentinamente, pero antes de que pudieran hablar, sus cuerpos ya estaban atacando incontrolablemente hacia Naru y Genma. El cuerpo de Naruto lo saludó, y el avatar de la sombra que acababa de separarse abandonó directamente la arena con Genma. Naruto, ¿quieres enfrentarlo solo? Genma quería resistirse, pero se sorprendió al descubrir que en realidad Naruto lo controlaba hasta la muerte. No quiero decir eso, pero es solo un obstáculo para que te quedes. El avatar de la sombra Naruto se encogió de hombros, entonces, pidámosle a Genma Senpai que nos apoye en otro lugar y, por cierto, llevemos a Markei. Auge. El cuerpo de Naruto ya estaba luchando contra Mito y Kusina, y los dos bandos comenzaron con un simple choque de habilidades físicas. Pero dado que los tres son personas de Vortex, Chakra es mucho más poderoso que la gente común, y cada golpe y patada es casi comparable al extraño poder del clan de las Mil Manos. Esto también provocó un estruendo constante en la arena. Genma, que había sido bloqueado en la ruta de escape de Markei, sintió el movimiento proveniente de allí y solo pudo sonreír amargamente en su corazón. Parece que tiene sentido que Orochimaru esté tan celoso de Naruto, todos han sido engañados por Naruto. Pero ahora no era el momento de pensar en eso, pero afortunadamente Naruto todavía estaba en la posición de Konoha, y eso fue suficiente. Naruto, lo siento, no puedo controlar mi cuerpo en absoluto, así que debes tener cuidado. Hyushina lanzó un ataque contra Naruto cuando su rostro estaba lleno de preocupación. Debo decir que la gran píldora de la serpiente ha mejorado el renacimiento del suelo, casi comparable al bolsillo del maestro de la medicina durante las cuatro guerras mundiales. Bajo su control, Hyushina y Mito aún mantienen su conciencia, pero son completamente conscientes de sí mismos y aún pueden ejercer la mayor parte de su fuerza antes de nacer. Se puede ver que Hyushina y, su hijo es bastante excelente, incluso si los dos trabajamos juntos, no podemos lastimarlo en poco tiempo. Mito elogió y luego dijo con cierta preocupación. Lo que me preocupa es que parece sentir el chakra entre los pilares y los pilares. No es una ilusión. El grande pelegajero de la píldora serpiente que estaba parado detrás sonrió y dijo. Porque en el campo de batalla de allí, mi cuerpo ya ha convocado a la primera generación y a la segunda generación con el renacimiento de la tierra, y está peleando con la tercera generación, es decir, mi maestro. ¿Dijiste y mono es tu maestro? Mito acababa de enterarse de la identidad de la gran píldora de la serpiente en ese momento y dijo con cara pesada. En ese caso, ¿por qué todavía haces tal cosa? ¿Cómo decirlo? Los molinos de viento que no giran pueden ser muy aburridos. Orochimaru extendió las manos y dijo. Solo quiero ser la ráfaga de viento que hace girar el molino de viento. Es realmente inexplicable. Mito no entendió nada. No es bueno. El rostro de Hyushinai cambió repentinamente y exclamó. Naruto, esquiva rápidamente. ¡Ay! Varias cadenas doradas aparecieron repentinamente detrás de Kusina y envolvieron directamente a Naruto. Cuidado, mi ataque también viene. Mito también liberó el bloqueo del Congo. ¿Entonces qué vas a hacer? Naruto-kun. Orochimaru se quedó allí por un rato, con el rostro lleno de burla. La técnica física es solo un pequeño calentamiento, y luego el drama principal es lo principal. Sin embargo, no esperaba que ante el doble ataque de Mito y Hyushinai, Naruto en realidad hubiera estado pasivamente a la defensiva y no sabía lo que estaba planeando. Pensando en ello, Orochimaru todavía se retiró un poco más tarde, para no aterrizar accidentalmente en el camino de Naruto. Quizás porque fue calculado la última vez, dejó una sombra sobre Naruto en su corazón. Es una pena que la gran píldora de la serpiente realmente haya adivinado correctamente. Ante el doble juego del bloqueo de King Kong de Mito y Kusina, Naruto ni siquiera lo miró, se fue directamente en un instante, y al momento siguiente ya había aparecido junto a Orochimaru. Pastillas en espiral. Una pelota apareció en la mano de Naruto y presionó hacia el estómago de Orochimaru. Cuídate de ti. La gran píldora de la serpiente no entró en pánico en absoluto y mudó directamente. Un nuevo cuerpo salió de su boca, la parte inferior de su cuerpo rápidamente desfiló en forma de serpiente y pronto se escondió detrás de Mito y Kusina. Silbido. Como resultado, en el siguiente instante, Naruto apareció nuevamente junto a Orochimaru. Ya cuando las habilidades físicas chocaron antes, configuró la técnica del dios del trueno volador en Kusina y Mito, y Orochimaru se escondió junto a ello solo para lanzarse a la red. Bloqueo de King Kong. Varias cadenas doradas lo enredaron antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, atándolo firmemente en su lugar. El bloqueo de King Kong puede incluso quedar atrapado por las nueve colas, y el doble de la gran píldora serpiente aún no ha tenido la capacidad de escapar bajo los grilletes del bloqueo de King Kong. Bien hecho, Naruto. Hyushinai estaba encantado, pero al momento siguiente inmediatamente exclamó. Apártete del camino. Lea novelas violentas, vaya a Failure Fiction Network. El propio Orochimaru no puede escapar, pero aún puede manipular a Kusina y Mito y dejar que vengan a rescatarlo. Siguió el bloqueo Kongo de Kusina, atacando a Naruto directamente. Y el bloqueo de King Kong o Uzumaki Mito fueron las cadenas de oro que atacaron la gran píldora de la serpiente. Modo inmortal activado. Bloqueo inmortal de King Kong. Naruto solo se detuvo levemente y una gran cantidad de chakras naturales se acumularon rápidamente en su cuerpo, y luego su bloqueo de King Kong se convirtió en una versión mejorada. Todavía hay dos bloqueos de King Kong que unen a Orochimaru, dos bloqueos de King Kong que vuelan a Hyushinai y dos bloqueos de King Kong que atraen a Mito. Este es y modo inmortal. Mito exclamó. De hecho, activé el modo inmortal en solo un instante, y este poder se siente incluso más fuerte que los pilares. Hiraiya llena de acontecimientos. La gran píldora de la serpiente supo lo que estaba pasando de un vistazo y no pudo evitar regañar en secreto. Naruto tenía el modo inmortal fortaleciéndose, y ahora casi no tenía poder para resistir. Pero olvídalo, aunque no consigue el efecto esperado, es casi lo mismo. Con un estallido, el doble de la gran píldora serpiente se disolvió y desapareció en su lugar, pero Kusina y Mito todavía estaban controlados por él. Todo lo que Orochimaru quería era arrastrar a Naruto y no dejarlo interferir con la batalla de los tres Okage, así que no importaba si su doble se quedaba aquí o no. Por supuesto, lo que no sabía era que incluso si no viniera, Naruto ni siquiera pensó en involucrarse en su batalla. ¡Ay! Después de que Orochimaru se fue, el bloqueo de King Kong de Naruto atacó instantáneamente y pronto contuvo a Kusina y Mito. Bien hecho, hijo de Housinai. El rostro de Mito estaba lleno de alivio. Ver a un joven tan destacado no es en vano para ella. Naruto. Hyushinai tiene un hijo tan excelente que, por supuesto, también está lleno de alegría. Mito-senpai, deberías saber cómo deshacerte del control del renacimiento de la suciedad, ¿verdad? Naruto usó el chakra de las hadas para interferir con el chakra en los cuerpos de las dos mujeres, permitiéndoles deshacerse temporalmente de la esclavitud. Mito inmediatamente se dio cuenta de esto e inmediatamente formó el sello de renacimiento del suelo, deshaciéndose por completo del control de la gran píldora de la serpiente. Luego, ayudó a Hyushinai a perder el control juntos. Desde ahora, me he sentido muy mal, hay dos chakras inusualmente grandes que fueron convocados, y uno de ellos me hace sentir muy preocupado. Dentro del four-purple Ian Array, el pilar de las mil manos, que también había conservado su conciencia, usó el escape de madera para perseguir a las tres generaciones por todo el techo, mientras sentía el movimiento fuera del encantamiento. Ese es el chakra de la cuñada. Hay otro chakra con una naturaleza similar, que también debería ser un excelente joven del clan Vortex. La percepción entre las mil manos tampoco fue débil, y dijo con frialdad. Píldora de la gran serpiente malvada, en realidad lograste este punto. Debido a que el renacimiento del suelo era mucho más fuerte que el original, aunque aún no logró alcanzar su punto máximo, la gran píldora de la serpiente se atrevió a manipularlo mientras conservaba su conciencia. Mientras no fuera como Naruto quien cortó la inducción entre él y Dir Reincarnation, ni siquiera la primera y segunda generación querían perder el control. Es precisamente por este 3, 3, 3 que, aunque las tres generaciones del demonio han sido canalizadas fuera del demonio simio temprano, todavía luchan muy duro. Si no fuera por el hecho de que Orochimaru no quería matarlo tan simplemente, las tres generaciones habrían estado frías hace mucho tiempo. ¿Clan Vórtice? Es ese, Hyushinari. Cuando las tres generaciones escucharon esto, se tomaron el tiempo para percibirlo y de repente exclamaron. Sabiendo que Pilar y Kurma no conocían a Kusina, la tercera generación rápidamente explicó. Kusina es huérfana del país Uzumaki y fue traída a Konoha para convertirse en la sucesora de Mito-sama. Así es, Hyushinari es la segunda fuerza del pilar de nueve colas. Orochimaru continuó alegremente. El primero y el segundo ahora están en guerra con el tercero, y nuestro lado es el mismo, ¿no crees que esto es muy interesante? Tal vez cuando Hyushinari estaba viva, Orochimaru no sabía que ella era una fuerza pilar humana, pero con un evento tan grande como la rebelión de las nueve colas, ¿cómo podría no investigar? Naruto. El rostro de la tercera generación cambió drásticamente y su rostro estaba lleno de ira. Big Snake Pill, ¿qué quieres hacer? No conocía la fuerza oculta de Naruto. En su opinión, Naruto era como mucho la fuerza del ninja, y era genial poder lidiar con shinobi comunes. Pero frente a dos predecesores, Zuli, esto también es demasiado alto para admirarlo. En ese momento, las nueve colas definitivamente huirán. Eso no está bien. La tercera generación se sorprendió de repente y exclamó. ¿Quieres que las nueve colas se vuelvan locas en la aldea? Orochimaru bastardo. Oh. La gran píldora de la serpiente extendió las manos y dijo. Si tuviera la oportunidad, me gustaría hacer esto, pero desafortunadamente fracasé. Hablando de eso, señor Zalutobi, es realmente patético. Como sombra en la aldea, ¿no es triste que las tres generaciones en realidad no conozcan la verdadera fuerza del poder del pilar humano? ¿Qué quieres decir? Las tres generaciones fueron perseguidas por Mudun y Aeduan, y no se atrevieron a quedarse ni un momento, ¿cómo podrían tener la energía para pensar en otras cosas? No te preocupes, mono, parece que hay un buen joven en el pueblo, jajaja. Los pilares reían sin corazón ni pulmones. En este momento, con la ayuda de Naruto, tanto Mito como Kusina escaparon del control de la reencarnación del suelo. Tsuma pensó más y dijo con frialdad. Excelente es realmente suficiente, pero no es seguro que sea bueno para la aldea. De la conversación entre la gran píldora serpiente y las tres generaciones, ya había escuchado la pista. Esta generación de personas, Zuli, parece ser una persona muy intrigante, y las tres generaciones de locaje no tienen el mismo corazón. No digas eso, Kuma. Zugihan estaba un poco disgustado. Como antepasados, solo tenemos que confiar en nuestros jóvenes. Sin embargo, en opinión de los pilares, Naruto ahora pertenece al campamento que protege a Konoha, y también puede ayudar a los reencarnados de la Tierra a perder el control, lo cual es suficiente para tomar una posición, y no hay necesidad de protegerse. Él. Eres tan ingenuo, hermano mayor. Kuma claramente no estaba de acuerdo. La aldea de Konoha que Uchiha creó con ellos es diferente contra la cual protegerse. Muchas veces el mismo puesto no significa que puedas convertirte en un verdadero compañero con ideas afines. Dos, te convoqué desde la Tierra pura a este mundo para que no discutas este tema. Orochimaru inmediatamente controló a los hermanos pilares y lanzó un ataque más violento hacia las tres generaciones. El lado de Naruto controló a Mito y Kusina con tanta decisión, lo que no esperaba. Lo que no esperaba era que Mito realmente tuviera los medios para deshacerse del suelo inmundo y reencarnar. Parece que este renacimiento del suelo inmundo todavía tiene algunas reglas que él no conoce, y debe controlar cuidadosamente a los dos que tiene delante. En caso de que uno de los dos hermanos en los pilares también escape al control, Orochimaru será más peligroso que cuando se enfrente a Naruto. Sin embargo, ahora todavía es necesario resolver rápidamente las tres generaciones, de lo contrario, los tres remolinos que han escapado de la trampa se desbordarán y los cuatro conjuntos de llamas púrpuras por sí solos no podrán detenerlos. Finalmente, las tres generaciones que estaban acorraladas todavía hicieron el sello Goul Zero como el original. Debido a que la gran píldora de la serpiente no sabía que el Goul selló este truco, no hubo defensa y el pilar y el pilar se sellaron sin problemas. Desde este punto de vista, Orochimaru no ha leído el texto completo del libro de los sellos, o no hay demonios en el libro de los sellos. Después de esto, Sandaime y Orochimaru entraron en un tirayafloja. Casualmente, Mito también dejó a Naruto y llegó al frente de la formación de las cuatro llamas púrpuras. Originalmente quería aprovechar la oportunidad para ayudar a que los pilares y los pilares se salieran de control, pero desafortunadamente llegué un paso tarde. Tú, eres tú, el departamento oscuro exclusivo de locaje fuera del encantamiento inmediatamente se puso nervioso cuando vio a Mito. Mito los ignoró, miró dentro del encantamiento y suspiró. No esperaba que el mono terminara tan lejos. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. El sellado de Goul es la técnica secreta del clan del remolino, ella naturalmente lo sabe, por lo que no es necesario volver a ingresar. Como hombre muerto, Mito no quería interferir demasiado en el mundo actual y simplemente se mantuvo fuera del encantamiento. Naruto y Dirk Hyushina corrieron a la ubicación del encantamiento de cristal en este momento, y había muchos espectadores comunes atrapados adentro, y estos eran insignificantes. Naruto se preocupaba por sus propias mujeres, Konoha Shika, Yakumo, Sunset Red, Red Vean y el doble de Kusina. Sin embargo, hay otros Konoha Koto, así como varios Konoha Shinobu que también están atrapados dentro, incluidos Kakashi, Asma y Makai. La situación dentro del encantamiento de cristal, ni siquiera Naruto podía percibirla. Aunque sé que es imposible que las mujeres estén bien, porque no puedo verlo, mi corazón siempre estará un poco sin fondo. 1, 2, entonces ya conociste mi chakra, pero confiaste en el poder de las 9 colas para conservarla? Hyushina y no pudo evitar sentirse impotente, frotó la cabeza de Naruto, realmente no sabía qué decir. Estaba feliz de que Naruto pudiera controlar el poder de las 9 colas, pero estaba muerta y no debería ser obligada a permanecer en el mundo real. Sin embargo, Hyushina también puede entender que, después de todo, Naruto ha perdido a sus padres desde que era un niño y, como tiene la oportunidad, definitivamente encontrará formas de conservarla. De lo contrario, en lugar de ayudarla a salir del control del renacimiento del suelo en este momento, debería haberlo sellado directamente. Olvídalo, ayuda a superar esta crisis antes de pensar en el resto. Auge. Cuando Naruto y ellos se acercaron al encantamiento de cristal, antes de que pudieran hacer algo, de repente se produjo una violenta explosión desde el interior y el encantamiento de cristal comenzó a desintegrarse. Hace 20 minutos, el maestro de la medicina disfrazado de la parte oscura acababa de realizar un truco de ilusión, Nirvana Essence House. En el público, una gran cantidad de personas se quedaron dormidas en sus sillas al momento de ver las plumas blancas. Este tipo de ilusión a gran escala no tiene ningún efecto en los ninjas con una fuerza superior a la del ninja medio. Los que estaban presentes se dieron cuenta casi de inmediato e inmediatamente disolvieron la ilusión. Solución mágica. Después de que Sunset Red y Reddou levantaron la ilusión, ayudaron a eliminar la ilusión del resto de las mujeres. Sin embargo, Sakura tiene talento para la ilusión y se ha sentido impulsada por su propia habilidad. También está Yakumo, como descendiente de la familia adoptiva Ilusion Lord, que no tiene ninguna influencia. Aunque Hyushinai no fue molestado, todavía fingió ser un truco y confió en los fríjoles rojos para despertarse. ¿Qué está sucediendo? Varias niñas estaban un poco nerviosas. Sunset Red y Reddou vigilaban frente a ellos, y los ojos del primero eran solemnes. Me temo que es y guerra. Cuando disolvieron la ilusión, las partes oscuras circundantes se quitaron los disfraces y revelaron sus verdaderos rostros, que eran personas de Jinjin Villaje. Además, hay más Otoin ninjas y Sand ninjas que vienen de lejos. Dandran. Varios kunai y shurikens en el aire chocaron entre sí y cada uno salió volando. Kakashi y Makai aterrizaron frente a varias personas, y Kakashi dijo con una expresión seria. Otoin Villaje y Sunaide atacaron con Oya, la situación es un poco mala. Makai miró hacia el techo donde estaba Santaime y dijo. Mira hacia allá, píldora de serpiente grande. Todos vieron la gran píldora de serpiente que mostraba su verdadero rostro, y él estaba dentro del Four Purple y Anaray con las tres generaciones. Ese bastardo. Red Doukashi no pudo evitar correr hacia ese lado, pero afortunadamente fue detenida por Sunset Red, quien la conocía. Siempre hay algunas preocupaciones por parte de Naruto-sama, ¿vamos a ayudar? Kakashi. Makai parecía preocupado. Kakashi dijo con voz profunda. Déjalo en manos del departamento oscuro de allí, debemos bloquear al enemigo de este lado. Además, es la sombra de nuestra aldea, con su fuerza, solo estorbaremos cuando nos vayamos. Kakashi pudo ver claramente que aunque había muchos Naka Ninja y Kamishinobi de este lado, había más enemigos. Sin él y Metkai, las bajas ciertamente habrían sido significativas. Al menos, hasta que la gente corriente del pueblo esté a salvo. Maldita sea, ¿a dónde corrió Asma en ese momento? Obviamente él todavía estaba aquí hace un momento. Si él estuviera allí, sería al menos mucho más fácil reunir a las tres élites principales para resistir. En el libro original, Asma y Yu y Red se sentaron juntos durante el partido, y cuando se lanzó el plan de colapso de Konoha, Red todavía estaba peleando junto a Kakashi, Asma se había escapado temprano y luego salió corriendo de la aldea para salvar a Shikamaru. Después de la batalla, las personas que lucharon lado a lado se reunieron alrededor de las tres generaciones, y Jiraiya también corrió, pero no vio la figura de Asma. Este es uno de los grandes misterios sin resolver del mundo ninja. No te preocupes por tanto por ahora, reduce el número de personas. Kakashi voló hacia arriba, con dos cunaya izquierda y derecha, y mató a dos enemigos al mismo tiempo. Entonces yo y Metcay estaba a punto de hacer un movimiento, cuando de repente, varios ataques poderosos llegaron y lo detuvieron. Diez de dos perforadores. Un total de diez sustancias blancas del tamaño de una bala impactaron y Makai inconscientemente las pateó. Maricón. La sustancia blanca atravesó fácilmente la pantorrilla de Kai y la atravesó, sacando un hilo de sangre. Bien. Tierra y tierra. En el momento crítico, Kakashi hizo retroceder a Kaila y un muro de tierra con cuatro grandes cabezas de perro se levantó del suelo, bloqueando la materia blanca. Sin embargo, con la pared de flujo de tierra de Kakashi, solo puede bloquearla. Esas sustancias blancas en realidad perforaron la pared del flujo de tierra, pero afortunadamente, después de penetrarla, perdieron su fuerza y no pudieron caer al suelo. ¿Huesos? Solo entonces vieron claramente que era la sustancia blanca, que en realidad era el hueso del dedo en la parte frontal del dedo humano. Esto es tan difícil. Kai rompió una venda y ató la herida en su pantorrilla. Kai, ¿estás bien? Kakashi estaba espalda con espalda con él, desconfiando de los enemigos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Está bien, solo duele, pero hace tiempo que estoy acostumbrado. Kai negó con la cabeza sin cuidado, esta pequeña herida no tuvo ningún efecto en él, y la herida estaba vendada y podía saltar vivo. En ese momento, dos jóvenes, un hombre y una mujer, salieron lentamente por el lado opuesto. Kaguya Kunmaru, Loto Rojo. Píldora Big Snack e dos envases alternativos. Me temo que es algún tipo de límite de sucesión sanguínea, ¿es ese hombre? Es sorprendente que puedas usar tus huesos para atacar. Sunset Red y Redreal resolvieron varios personajes pequeños y sucesivamente cayeron junto a Kakashi y Kai, listos para pelear con ellos. En cuanto a las niñas, ya las habían obligado a formar una formación espalda con espalda y permanecer en su lugar. Muchos de estos enemigos entrantes no son tan fuertes como ellos. Siempre que no haya demasiada gente, uno o dos se apresurarán y definitivamente podrán arreglárselas. —Espera, ese hombre, la mirada de Kakashi se congeló. —Kakashi, ¿lo conoces? Se preguntó Kai. —No. Kakashi respiró hondo y dijo con voz profunda. —Míralo con atención a los ojos, eso es un renacimiento sucio. Es digno de copiar la bandera ninja Kakashi, y su capacidad de percepción es realmente sobresaliente. Junmaru dijo a la ligera. —Preséntate, mi nombre es Kaguya Junmaru y soy un subordinado del oro Orochimaru. Dado que mi propio cuerpo ya no me permite vivir, pero por el bien de este plan, tomé la iniciativa de pedirle al señor Orochimaru que me matara y me reencarnara del suelo. En el caso de renacer en el suelo, soy inmortal y también puedo maximizar mi habilidad. Vena de hueso del cadáver del reino límite de sucesión de sangre. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Junio 600 la expresión indiferente de Mariu, pero las palabras que salieron fueron extremadamente feroces, haciendo que todos los presentes en Konoha se quedarán sin aliento. Junmaru, no seas demasiado arrogante. El rostro de Honolian estaba lleno de disgusto. Quizás no pueda compararme contigo cuando estés vivo, pero como ya estás muerto, dame una persona transparente. Mientras Junmaru esté allí, Orochimaru no podrá mirarla. El llamado no contraste no es malo, y Red Lotus está bastante celoso de Junmaru. Será mejor que termines tu tarea primero. Junmaru la miró a la ligera, sin importarle en absoluto la actitud de Red Lotus. Tienes que decir que ya está listo. Las manos del loto rojo estaban selladas y Chakra surgió salvajemente. Al mismo tiempo, el suelo hizo clic y una gran cantidad de cristales rojos y increcieron rápidamente. No está bien, deténla. El rostro de Kakashi cambió. Se puede ver que este es definitivamente algún tipo de límite de sucesión de sangre muy poderoso, y la técnica de la otra parte ha estado preparada durante mucho tiempo. Es tarde. Red Lotus se burló, presionó sus manos contra el suelo y gritó. El arte del laberinto de cristal. Un Bagua y Tescuarea Ray se levantó al pie del loto rojo, que se colocó silenciosamente después de su llegada, aprovechando lo que acababa de hablar, y también fue una condición previa para su encantamiento. A medida que el Chakra del loto rojo surgió, una gran cantidad de cristales crecieron alrededor del Bagua y Tescuarea Ray y pronto cubrieron toda el área de la audiencia, y todos los lados estaban llenos de cristales rojos yin. En el encantamiento de cristal, para aquellos que están atrapados, este es un laberinto del que no se puede escapar. No importa de dónde vayas, verás la misma situación. Y la dureza de esos cristales es muy alta, incluso si Kakashi usa Ratchet, sólo puede romper una pequeña parte. Sin embargo, toda el área de encantamiento es muy grande y Kakashi no puede explotar completamente desde adentro. Después de que el encantamiento tomó forma, las figuras de Red Lotus y Junmaro desaparecieron. Sólo quedan esos Otoin Ninjas y Sand Ninja, todos ellos son personajes pequeños. Kakashi no tenía por qué hablar en serio, Kakashi golpea a uno y lo mata a patadas. Sunset Ray y Red Beam ya se han retirado con algunas chicas, y la situación es un poco problemática ahora. En ese caso, déjame probarlo con Egg Doors Dungia, Maka ya adoptó una postura y estaba listo para abrir seis puertas de una vez. Esperar. Kakashi rápidamente lo detuvo y dijo con cara pesada. El alcance de tu truco es demasiado grande, y ahora no sabemos si esos espectadores también están aquí, una vez que atacan sin propósito, es fácil lastimarlos. Maka y no tuvo más remedio que dejar de moverse y rascarse la cabeza. ¿Y ahora qué? No hay manera por el momento. Kakashi también estaba indefenso y dijo. Ahora solo podemos esperar a que la otra parte de el primer paso, nos volveremos a ver o nuestros compañeros destruirán el encantamiento desde afuera, definitivamente será mucho más fácil que nosotros. Es una buena idea, pero desafortunadamente no dejaré que tengas éxito. Junmaru no sabía por dónde salir. La marca del hechizo de la tierra se activó y una gran cantidad de runas negras se arrastraron por todo su cuerpo, y pronto Junmaru pasó al estado 2, y toda su piel se volvió oscura y había algunas rayas negras en su rostro. La danza de la flor de alambre de Bena Osea. Extendió la mano detrás de él y sacó la columna. Kakashi y Kai quedaron atónitos y realmente asustados por la operación de Junmaru. Afortunadamente, debido al encantamiento Hingdun, Otobi y Sando Shinobu también perdieron el rumbo, y todo lo que encontraron ya había sido derrotado, y solo había un enemigo frente a ellos, Junmaru. Kakashi una fuerza si los dos confían en que podrán resolver sin importar el tipo de enemigo al que se enfrenten. Pero ten cuidado con la mujer que lanza el encantamiento. Eso no está bien. Kakashi se sorprendió y exclamó. Su objetivo es Sakura. Ya fuera el encantamiento Hingdun o Junmaru, se usó para derribar sus dos poderes de combate más altos. Luego, la mujer que arrojó su cristal aprovechará la oportunidad para tratar con esas mujeres, incluidas un set red. Antes de que se abriera el encantamiento de cristal, Kakashi lo miró apresuradamente y descubrió que Orochimaru ya había puesto su mirada en Naruto en la arena. Aunque no sé por qué Orochimaru cuidó especialmente a Naruto, estaba claro que no solo encontró personalmente a Naruto, sino que también envió personas para tratar con varias mujeres que eran más cercanas a Naruto. ¡Oh! Orochimaru arqueó levemente las cejas y dijo con cierta sorpresa. Efectivamente, es digno de Kiki Kakashi, y tú lo descubriste muy rápido. Pero incluso si lo descubres, es inútil, no dejaré que te interpongas en el camino. Mientras hablaba, Junmaru ya había sacado sus vértebras. Kai lo pateó de frente y esas vértebras lo impulsaron directamente. SHHH Kai estaba sufriendo y una vez más juzgó que estos huesos no se podían manejar fácilmente con simples habilidades físicas. Kakashi probó varios ninjutsu de atributos, pero no hubo ningún efecto restrictivo y, al final, solo pudo optar por luchar duro. Kai abre la armadura de un de ocho puertas y usa el puño de banda para lidiar con ella, mientras que Kakashi usa el escudo trueno más penetrante. Sin embargo, Junmaru no es vegetariano y sigue siendo un cuerpo de tierra reencarnado, lo que naturalmente tiene la ventaja y tiene una buena relación con Kakashi y Kai. Del lado de las mujeres, como esperaba Kakashi, Red Lotus usó el encantamiento para separar los dos lados, y luego apareció y comenzó a atacarlas. Afortunadamente, la fuerza del loto rojo en este momento aún no ha alcanzado su punto máximo, y con la paciencia superior del rojo atardecer, más la paciencia especial del frijol rojo, apenas puede proteger a las mujeres detrás de él. Sin embargo, el loto rojo tiene demasiada ventaja en el encantamiento de cristal, y su habilidad es demasiado extraña, y también puede caminar a través del cristal como Ba y lanza el cristal de hielo del espejo mágico. Jingduku y Jingjiao. Sin darse cuenta, el loto rojo apareció detrás de Hinata, y un cristal de Jade atrapó firmemente a Hinata dentro de un enorme cristal. No te muevas. Red Lotus extendió su mano para sostener el cristal, y las comisuras de su boca se levantaron levemente. Si rompes esto, entonces la gente que está adentro también se desmoronará. Las mujeres se sorprendieron repentinamente e inmediatamente se distanciaron del loto rojo. Bajo el lanzador de ratas, ahora no es fácil atacarlos casualmente. ¿Cuál es exactamente tu propósito? Preguntó Sunset Johan con voz profunda, mirando en secreto a Red Vean. Ella ya lo había descubierto en la pelea de hace un momento, la otra parte no parecía querer matar la mano, pero ahora era una guerra. Si insistes en decirlo, las mujeres que están relacionadas con Naruto Uzumaki serán asesinadas y capturadas vivas. Red Lotus tiene un rehén en la mano, y parece que la victoria ya está en la mano. Después de todo, ella todavía es un poco joven, no tan madura como cuando Storm Spred, de lo contrario definitivamente no revelaría tanta información. Mano de serpiente de sombra oculta. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Aprovechando los esfuerzos de Red Lotus por hablar con Hong, Red Vean convocó varias serpientes largas directamente de su manga y arrebató el cristal que atrapó a Hinata. Tú lo pediste. El loto rojo de repente se enojó e inmediatamente selló y gritó. Shuriken de cristal Hingdun. El shuriken formado por varios cristales salió volando del aire y disparó directamente al cristal que atrapó a Hinata. No. Las mujeres exclamaron. Ay. Al ver que el shuriken cristalino estaba a punto de golpear el cristal que atrapó a Hinata, varias cadenas doradas salieron de la espina diagonal, derribando a varios shuriken cristalinos. Realmente, al final, todavía quiero salir con, el buen Zhao. Hyushinai suspiró levemente, todavía quería seguir ocultando su identidad. Pero no hay manera, la futura nuera está muriendo frente a ella y ella realmente no puede quedarse de brazos cruzados. Tú y todas las mujeres miraron con asombro las cadenas doradas detrás de Hyushinai. Si tienes algo que decir más tarde, ahora concéntrate en lidiar con el enemigo. Como Hyushinai ya había expuesto su fuerza, ya no la ocultó y el bloqueo de King Kong se dirigió instantáneamente hacia el loto rojo. Red Lotus también sabía que se había encontrado con un enemigo fuerte e inmediatamente esquivó la pared de cristal junto a ella, evitando el ataque de Hyushinai. Su figura apareció no muy lejos, y sus manos estaban selladas y gritó en voz baja. Técnica de descenso del dragón de cristal roto de escape de cristal. Un dragón condensado por cristales tomó forma instantáneamente, y el loto rojo se paró en lo alto de la cabeza del dragón y dijo fríamente. Parece que si quieres completar la tarea, sólo puedes usar trucos más poderosos. Espero que no mueras tan fácilmente, de lo contrario no podré lidiar con eso. Tronado. La dureza de Jingdun es realmente asombrosa, y el loto rojo cabalga sobre el dragón, que es como un tigre en un rebaño, y las mujeres sólo pueden tratar de evitarlo. Hyushinai intentó atacar con el bloqueo de King Kong, pero sólo destrozó una pequeña área del dragón, y en un abrir y cerrar de ojos fue restaurado con la adición del chakra del loto rojo. Eso es bastante bueno. Hyushinai suspiró levemente. HMPH. Por supuesto, Hong Lian estaba bastante orgullosa de su habilidad, levantó la cabeza y dijo. Te aconsejo que renuncies a la resistencia, ahórrate un brazo corto y una pierna rota, será feo. Mientras hablaba, manipuló al dragón para que atacara a las mujeres. Sosteniendo el enorme cristal con dificultades de movilidad, los frijoles rojos se han convertido en el foco de Red Lotus. Niña, no seas demasiado arrogante, no hables demasiado. Hyushinai se rió entre dientes. Ella sólo tiene la intención de entrenar la experiencia de las mujeres contra el enemigo, realmente se pone seria, el loto rojo no es suficiente para ella para una ronda. El bloqueo de King Kong puede incluso unir a las nueve colas y no puede lidiar con ella como un dragón de cristal. Y hablando de un dragón, es mucho más pequeño que el tamaño del nueve colas. Antes de que digas tal cosa, todavía quieres detener a mi dragón. Los ojos de Red Lotus brillaron, controlando al dragón para que acelerara, e instantáneamente alcanzó el frijol rojo que sostenía el cristal, y el dragón le mordió la cabeza. No. Los rostros de todas las mujeres cambiaron drásticamente 667 y exclamaron. Justo cuando Hyushinai estaba a punto de usar King Kong para bloquear el rescate, boom, boom, una sucesión de chacras rojos ardientes brotó de las mujeres, lo que hizo que Hyushinai no pudiera evitar mostrar una expresión de asombro y luego sonrió con amargura. Parece que todavía tiene muchas cosas y su hijo hace tiempo que hizo arreglos. Sunset Red, Redbean, Sakura, Ino, Tenten y Yakumo vestían una capa de ropa de bestia con cola. Y se apresuraron y abrazaron al dragón casi al mismo tiempo, deteniendo abruptamente los movimientos del otro. Hacer click. Hacer click. El cristal que atrapó a Hinata de repente tuvo muchas más grietas y antes de que las mujeres pudieran reaccionar, se hizo pedazos. Hinata apareció intacta frente a los ojos de todos y también vestía un abrigo de bestia con cola. Esto, ¿y qué es esto? El rostro de Red Lotus estaba en shock. Con este poder, estas mujeres en realidad restringieron el movimiento de su dragón solo con la fuerza de sus cuerpos físicos. Esto es y de hecho, las mujeres también estaban sorprendidas y completamente confundidas. Recuerdo. Ino se dio una palmada en la frente y dijo. Pero, este es el poder que, hace, Naruto nos dejó, lo usé una vez en primer lugar y, de hecho, lo olvidé. ¿El poder de las nueve colas? Sintiendo el poder en su cuerpo, Shirion murmuró. ¿Incluso si él no está cerca, puede dar y fuerza protegernos? Para ser honesto, me conmovió. Ese pequeño demonio realmente no es malo, incluso se puede decir que se envía el poder de las nueve colas. Los frijoles rojos no pensaron tanto, con este poder, finalmente llegó el momento de contraatacar. Mano de serpiente múltiple de sombra oculta. Redbean inmediatamente convocó a muchas serpientes más grandes y ató firmemente el cuerpo del dragón. Tal poder definitivamente no lo posee el frijol rojo. Al ver esto, todas las mujeres también hicieron sus propios trucos. Sakura se estrelló contra el dragón con un movimiento, interrumpiéndolo directamente. Todos los días, arrojaba una gran cantidad de armas pesadas y destrozaba gran parte del cuerpo del dragón. El suave puño de Hinata, Bagua-Zang, hizo que el cuerpo del dragón se cayera una pieza tras otra. La técnica mental y corporal de Ino hizo que el dragón se volviera contra él, agitando constantemente y arrojando el loto rojo de su cabeza. Estos tipos tienen peculiaridades. El loto rojo estaba tan asustado que no se atrevió a quedarse más tiempo y estaba lista para retirarse estratégicamente primero y ajustarlo antes de hablar. Pero es una lástima que antes de que pudiera mezclarse con la pared de cristal junto a ella, fue controlada por la ilusión de Sunset Red. Matar al árbol mágico. Un gran árbol apareció detrás del loto rojo y las enredaleras se extendieron para atarlo. Por supuesto, esto es sólo en el mundo de la ilusión. En el mundo real, el cuerpo de Red Lotus que estaba a punto de moverse de repente se congeló y permaneció en su lugar. Con la bendición del pelaje de la bestia con cola, la fuerza de la ilusión de Sunset Red aumentó en varios niveles, y el dios desgarrador del dragón sacudió el loto rojo y, naturalmente, lo tomó fácilmente. Ya que todos ustedes han hecho un movimiento, entonces no puedo hacer nada. Hyushinai nunca tuvo la oportunidad de hacer un movimiento, y en ese momento, dio un paso adelante con una sonrisa y selló los cinco elementos del loto rojo con un solo movimiento. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿Eh? Hyushinai arqueó las cejas y dijo. ¿El encantamiento en realidad no ha desaparecido? También pensó que al sellar el chakra del loto rojo, este encantamiento de cristal desaparecería. Parece que sólo podemos encontrar una manera de romperlo nosotros mismos. Sunset Hong se acercó y frunció el ceño. Pero tal encantamiento, incluso si todos tienen la bendición del abrigo de la bestia con cola, me temo que será difícil de romper. Déjamelo a mí. Hyushinai sonrió levemente y susurró en su corazón. Nueve Lamas, chakra me pidió prestado para usarlo. El cuerpo de Hyushinai es el doble del viento de Naruto y, naturalmente, hay nueve colas en su cuerpo. Y ya había alcanzado una conexión de corazón a corazón, por lo que al momento siguiente, el cuerpo de Hyushinai se cubrió instantáneamente con una capa de chakra dorado. Modo nueve Lamas activado. Los cambios en el cuerpo de Hyushinai sorprendieron a todas las mujeres. Resulta que la gente corriente que pensaban que eran los verdaderos peces gordos ocultos. Esa poderosa aura que repentinamente estalló, incluso las mujeres que vestían la capa de bestias con cola sintieron una gran presión. Olvídalo, no realices bestialización de la cola, para no asustar a los demás después de romper el encantamiento, y será problemático explicarlo en ese momento. Hyushinai gimió levemente y luego usó el modo chakra de los nueve Lamas para fortalecer el bloqueo de Bajra. Bum, bum, bum y bajo el violento ataque del bloqueo de King Kong, el encantamiento de cristal comenzó a arrastrarse por todas las grietas, y no duró unas cuantas respiraciones antes de estallar, digiriendo un poco de luz de las estrellas y disipándose en el aire. Todos esos cristales que perdieron la producción del chakra del loto rojo desaparecieron. En el momento en que se rompió el encantamiento, Hyushinai inmediatamente regresó a su estado original e hizo un gesto silencioso a las mujeres, indicándoles que no se expusieran. El gran movimiento de este lado atrajo mucha atención del pueblo. Incluso las tres generaciones de Mu y la gran píldora de la serpiente, que estaban involucradas en un tiraya floja en el Four Purple y Anaray, también cambiaron su mirada una tras otra. Entonces todos vieron que dentro del área originalmente cubierta por el encantamiento, siete hermosas mujeres vestidas con el abrigo de bestias con cola estaban parada allí. Naturalmente, todos tomaron el encantamiento como mérito. ¿Esto es y chakra de nueve colas? Kakashi y Kai unieron fuerzas para bloquear el ataque de Junmaro y luego se alejaron, viendo a los pequeños zorros con una expresión de asombro. ¿Puede Naruto realmente compartir el chakra de las nueve colas con otros? ¿Vigues na que pillo, hasta ahora, todavía te niegas a rendirte? La tercera generación vio que la gran píldora de la serpiente en realidad mostraba una sonrisa, pensando que todavía estaba pensando en alguna mala idea si no cambiaba, y no pudo evitar estar enojado. La gran píldora serpiente se burló. Viejo, ¿aún no lo has entendido? Naruto Uzumaki es el mayor peligro oculto en Konoha. Un día devolverá al pueblo todo el dolor que ha soportado. Así es, igual que lo que estoy haciendo ahora. Las tres generaciones cerraron los ojos, pensando en la escena del contacto anterior con Naruto, y luego abrieron los ojos instantáneamente, sus ojos extremadamente decididos. No hay necesidad de sembrar discordia aquí, Orochimaru, ¿crees que todos son como tú? La tercera generación dijo con frialdad. Es innegable que Naruto puede estar ocultando algo, pero sigo creyendo que siempre será un ninja de la aldea de Konoha. Dado que también puede tomarlo como aprendiz y enseñarle a Psíquico de la montaña Njoki, significa que ha confirmado que Naruto está bien. Para Jiraiya, Miyo todavía creía mucho en ello y nunca había sentido malicia en Naruto. Mirando tu apariencia actual de moribundo, como Okage de tercera generación, ¿hay alguna forma de salvar a Konoha? Tal vez Konoha no tenga futuro. Orochimaru era demasiado vago para discutir con las tres generaciones y rugió un poco histéricamente. ¿Entiendes la situación actual? En esta aldea, incluidos mis subordinados, incluso los ninjas de San Diden Village también invadieron. Todos los habitantes de la aldea de Konoha, incluidas las mujeres y los niños, serán asesinados. El plan de colapso de Konoha ha tenido éxito, jajaja, y al final se echó a reír. Después de todo, él confía en otras personas en Santaime, pero siempre lo ha tratado de manera diferente y tiene una opinión muy grande al respecto. En el cielo, un águila con un grito agudo extiende sus alas y pasa volando. La tercera generación lo miró y dijo con una sonrisa, Orochimaru, será mejor que no subestimes a los ninjas de esta aldea. Defiéndete, de ahora en adelante. Esparcidas en las zonas oscuras de la aldea, las principales familias de Konoha enviaron colectivamente y comenzaron a rodear y reprimir a los enemigos que penetraron profundamente en la aldea. Finalmente aquí. En la audiencia, Kakashi y los demás miraron hacia arriba y vieron el águila, y todos se sintieron aliviados. En este momento, en la audiencia, esos Sotonin y San Shinobu estaban todos resueltos, y todavía había un Junmaru que renació en suelo inmundo. Naruto se acercó con Dirk Hyushina y dijo con cierta sorpresa. ¿Junmaru? ¿Realmente renacer en suelo inmundo? Dijo que era porque a su cuerpo no se le permitía vivir, y tomó la iniciativa de pedirle a Orochimaru que usar a la reencarnación de tierra para participar en este ataque a Konoha después de matarlo. Kakashi explicó brevemente y preguntó. Naruto, ¿sabes? Hablando de esto, notó a la mujer pelirroja al lado de Naruto, al principio pensó que era Kena, pero cuando vio su rostro claramente, sus ojos se abrieron de repente y sus labios temblaban. Ah, él es un ninja de sangre del clan Kaguya de Misty de Envillaje, y todavía es un pariente de Hinata. Naruto sonrió y dijo. Debido a la política de la niebla de sangre, perdió el rumbo de su vida desde que era un niño, y luego conoció a Orochimaru, Oye, Kakashi, ¿qué te pasa? Makai inmediatamente notó que algo andaba mal con Kakashi. A Kakashi no le importó eso, no escuchó lo que Naruto decía, se acercó a Kusina en tres o dos pasos y le dijo con voz temblorosa. ¿Tú, realmente eres tú, quién es? Kakashi-sensei parecía emocionado. Pelo rojo como la hermana Kenai. Chicos, presten atención a sus ojos, es lo mismo que Hunmaru, parece ser, los abrigos de bestias con cola en los cuerpos de varias niñas se habían retraído y, en ese momento, todas miraron a Dirt-Hyu-Shina y con cierta curiosidad. Al principio, pensé que era Naruto donde encontrar a la nueva hermana, de todos modos, ya estaba acostumbrado. Pero ahora, al observar la reacción de Kakashi, siempre sentí que la atmósfera era un poco sutil. Estallido. Como resultado, Shina le dio un fuerte puñetazo a Kakashi en la cara. Kakashi no lo esquivó, ni siquiera dio un paso atrás, solo inclinó levemente la cabeza, con culpa en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Makai tenía prisa por correr hacia adelante. Detente, Kai, mira más de cerca quién es ella, Kakashi extendió la mano para detener a Kai, todavía bajando la cabeza mientras hablaba. Makai rara vez veía la apariencia deprimida de Kakashi y no pudo evitar sorprenderse. ¿Pero dejarle reconocer a la gente? Olvídalo. No recuerda haber estado vivo, y mucho menos muerto durante más de 10 años, y no tuvo mucho contacto con Hyushinai en ese entonces. ¿Es usted y el señor Hyushinai-sama? Sunset Hong se acercó con cara de sorpresa. Maestra Hong, ¿verdad? Yakumo también estaba lleno de sorpresa a su lado, ¿por qué todos la veían tan anormal? La esposa de la cuarta generación, Uzumaki Hyushinai. Ondou parecía complicado. Zero pide flores. Shiraimu es discípula de Jiraiya y ella es discípula de Orochimaru, por lo que las dos partes pueden considerarse socios con una relación. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿Qué? Varias niñas abrieron mucho los ojos. ¿Cuatro generaciones del propósito de la esposa? Esa es una leyenda. Sin embargo, ¿cómo podría caminar con Naruto? Entonces di, Naruto, tienes, Sunset Red miró a Naruto, un poco vacilante y sin saber qué decir. Sí. Naruto asintió, miró a Junmaru, que se había retirado debido a la mala situación, y dijo casualmente. Permítanme presentarla solemnemente, ella es mi madre Uzumaki Hyushinai. Nací de la tierra de la gran píldora de la serpiente, pero ahora estoy fuera del control de la gran píldora de la serpiente. Navarro. Cuando las mujeres de repente se enteraron de la noticia, sus ojos se abrieron con incredulidad. La cantidad de información es un poco grande y algunos no pueden reaccionar por un tiempo. Hablando de eso, todavía tienes que agradecer a Orochimaru-sama, Naruto-kun. Una figura que llevaba una máscara oscura apareció junto a Junmaru, y él se quitó la máscara, revelando el rostro del maestro de la medicina. El maestro de medicina sonrió y dijo. Debido a la técnica prohibida del señor Orochimaru, tienes la oportunidad de conocer a tu madre, ¿verdad? Sí, entonces le prepararé un generoso obsequio para agradecerle bien, para que no muera tan rápido. Naruto miró en dirección a la matriz de las cuatro llamas púrpuras y descubrió que las manos de Orochimaru habían sido selladas. Las tres generaciones cayeron, el encantamiento fue eliminado y Orochimaru se estaba preparando para evacuar bajo la escolta de las cuatro. Tus palabras, definitivamente las traeré. Bueno, vete. El maestro de la medicina hizo un sello y desapareció en el humo junto con Junmaru. Naruto no estaba interesado en ellos y no les prestó atención por el momento. Hay demasiadas cosas con las que necesita lidiar en este momento y no puede hacerse cargo de esos pequeños personajes. Tuanzang no mató el recuerdo que regresó del avatar de la sombra. Debido a que la otra parte aprovechó la oportunidad para controlar a los dos asesores, quiso utilizar las tres generaciones para apoyarlo en el ascenso al trono de los asesores después de su muerte. Diez. En ese momento, Tuanzo, Mitomen y Aniko Aro estaban dando un paseo en trío. Naruto también hizo deliberadamente un movimiento para traer la parte oscura cercana para que pasara, y el trío ya estaba expuesto frente a la gente, pero aún así lo llevó a cabo sin él mismo. Me encanta el lado del U, dejo que la situación se desarrolle, hasta que finalmente, cuando Shouzuru se acabe, el doble de la sombra irá a limpiar el desorden y trabajo y... Kakashi. Big Shina miró a Kakashi y le preguntó. ¿Alguna idea de por qué te golpeé? Kakashi bajó la cabeza y dijo con ligera amargura. Después de la muerte de Obito, no pude proteger bien a Rin. La tarea que me dio la maestra en ese entonces, déjame cuidarte bien a ti y al niño en mi barriga, no la completé bien y nada de esto importa. Hyushina y lo interrumpió. Incluso si no somos capaces de manejar bien el problema, no te culparé. Incluso si no cuidaste bien a Naruto cuando era niño, no tienes la culpa. Te gané porque en realidad te dejaste decadente durante tantos años por este tipo de cosas, e incluso casi te extraviaste. Es porque sin los mayores mirando no sabes cómo vivir. Aunque Kakashi es discípula de Watergate, a los ojos de Hyushina y, no es diferente de su propia discípula. Al tratar a uno, cuatro, tres Kakashi, Obito y Rin, Hyushina es completamente considerado como de su propia generación. En el camino hacia aquí, Kusina se enteró brevemente de Naruto sobre la situación de varias personas que le importaban, y sólo entonces supo qué tipo de vida había vivido Kakashi a lo largo de los años. Aunque me siento angustiado, todavía no puedo evitar querer vencerlo, lo cual es muy Hyushina y... Cuando Kakashi escuchó estas palabras, sus ojos instantáneamente se pusieron rojos y su voz se ahogó, lo siento, ¿cómo pudieron aquellos que estaban familiarizados con Kakashi haber visto esta escena? Uno por uno, sus bocas se abrieron de par en par, casi pensando que era una ilusión. Pero ahora no era el momento de decir estas palabras después de todo, aunque el plan de colapso de Konoha había fallado y el enemigo había comenzado a retirarse, la batalla no había terminado por completo. Naruto de repente sintió una sensación, giró la cabeza para mirar un lugar determinado de la aldea y dijo a todos los que lo rodeaban, primero me iré por un tiempo. Después de hablar, no esperó a que otros reaccionaran y abandonó el lugar directamente en un instante. ¿Por qué es tan apresurado? ¿No ha terminado ya la guerra? Sakura hizo un ligero puchero, pero Naruto ni siquiera tuvo tiempo de decirle una palabra. Ino dijo con una expresión ligeramente solemne, Siento que en esa posición de allí, parece que hay un chakra de la misma naturaleza que nuestro cuerpo anterior. Inata y pensó Inata, inmediatamente abrió los ojos y miró la posición del dedo de Ino. No, la distancia es un poco grande, más allá del alcance de reconocimiento de mis ojos blancos, lo siento. Dijo Inata un poco perdida. ¿Qué qué? Ino le dio una palmada en el hombro a Inata. No hay necesidad de disculparse por este tipo de cosas. El doble de Hyushinai que se convirtió en Kina junto a ella tenía un rostro extraño, pero podía percibirlo claramente con el corazón de Kagura. Pensé que las chicas que tenían una relación con Naruto estaban por todas partes, pero no esperaba que hubiera otras personas en la aldea. En este momento, Naruto ya había usado la técnica de teletransportación para correr rápidamente al lugar del incidente. Sucedió que vi a una mujer vestida con el abrigo de una bestia con cola, golpeando violentamente a Shang-Nin Mahi en Sandy de envillaje. Los ninjas de Konoha que los rodeaban quedaron atónitos uno por uno. Hay sorpresas, hay miedos, hay dudas. Silbido. No mucho después de que llegara Naruto, un tío de pelo blanco también apareció a su lado, y era Jiraiya. ¿Cuál es la situación? Jiraiya señaló la batalla que se avecina. Naruto se encogió de hombros, yo también corrí y todavía no lo sé muy bien. Oye, hermana Ua, detente primero. La última frase, por supuesto, se la dijo a la mujer con el abrigo de una bestia con cola. Así es, era la hermana de Inuzuka, Inuzuka Ana, quien estaba golpeando a Markei. Ella era responsable de salir para rodear y reprimir al enemigo después de que los aldeanos fueron transferidos, pero no sabía cómo enfrentarse a Magi y, de hecho, usó el abrigo de bestia con cola. Al escuchar la voz de Naruto, Inuzuka Ana se movió y golpeó a Magi con fuerza, solo para detenerse. En ese momento, Markei yacía en las ruinas, con una expresión escéptica, sintiéndose un poco como si no fuera digno de ser amado. Naruto. Inuzuka Ana se retiró al lado de Naruto, miró la capa de cola de chakra en su cuerpo y preguntó, ¿Es este el poder que me diste? ¿Cómo se hace? De repente, mi fuerza aumentó más de diez veces. Ahora es solo un ninja intermedio, y después de usar esta capa de ropa de bestia con cola, puede vencer fácilmente al ninja superior de Sandy de envillaje, lo cual es realmente increíble. Ejem. Sintiendo las miradas sospechosas de muchos zorros a su alrededor, Naruto tosió secamente y ayudó a Inuzuka Ana a retraer el abrigo de la bestia con cola. Hermana Ua, mis socios que tienen una buena relación, les he dejado este poder, por si acaso. Naruto no dio más detalles, inmediatamente cambió de tema, señaló a Markei y preguntó, ¿Qué está pasando? No está mal, sabes cómo proteger a tus compañeros. Hiraiya le dio unas palmaditas en el hombro a Naruto con una mirada de alivio y luego sonrió tímidamente. Me pregunto si estás conmigo por si acaso. ¿Se puede aumentar la fuerza directamente más de diez veces? Incluso si llego a eso, lo envidio. Con tanta gente presente, sólo él sabía que Naruto tenía control total sobre el poder de las nueve colas, suponiendo que probablemente se trataba de una habilidad derivada. Naruto de repente se quedó sin palabras, ¿Este tío tan astringente realmente codiciaba el pelaje de la bestia con cola? Naruto puso los ojos en blanco y dijo enojado, Mientras cultives bien el arte inmortal, definitivamente es mejor que el abrigo de la bestia con cola. Ejem, ¿Qué es eso? Hablemos de esa piel de arena. Hiraiya se sintió instantáneamente avergonzado. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Si pudiera aprender tan fácilmente, ¿podría desperdiciar todas estas décadas? Y no todo el mundo es como Naruto. Aunque Inuzuka Ana no entendió el significado de sus palabras, también sintió la vergüenza de Hiraiya, frunció los labios y sonrió, y luego dijo, Ese sandring ya fue detenido por mí y mi madre cuando se retiraba, porque nuestros compañeros reunieron más y más alrededor, y le preocupaba no poder escapar, así que aprovechó la oportunidad para agarrarme y tomarme como Remi. Hablando de esto, Inuzuka Ana también está un poco avergonzada, su fuerza es de hecho un poco más débil y Markei la contuvo en tres o dos golpes. Originalmente, su madre Inuzuka Cloud quería acercarse sigilosamente a Markei y aprovechar la oportunidad para salvar a su hija, pero enojó a Markei y quiso lastimar a Inuzuka Ana primero para mostrar su crueldad y hacer que los ninjas de Konoha arrojaran ratas. Como resultado, cuando Inuzuka Ana fue amenazado con sufrir lesiones graves, se activó el chakra de nueve colas en su cuerpo, que era la escena en este momento. HMPH, este tipo realmente se lo merece. Naruto resopuló suavemente, ansioso por pisar dos pies más antes de subir al 4-0. Sin embargo, después de todo, la otra parte es una rara persona fuerte en Sandy de envillaje ahora, por el bien de Temari, e Inuzuka Ana no está dañado, así que no pensaré en él por el momento. De todos modos, ahora la otra parte no puede retirarse y, sin la ayuda del maestro de medicina original, solo puede convertirse en un prisionero de Konoha. Oh no, sus tres alumnos también se convirtieron en prisioneros de Konoha. Esta vez, Shaijin se sintió miserable por el gran pozo de pastillas de serpiente. ¿Ustedes dos, cuándo mejoraron? Inuzuka Pau se acercó con una mirada sospechosa, su mirada moviéndose constantemente de un lado a otro entre Naruto y su hija. La bonita cara de Inuzuka Ana no pudo evitar sonrojarse y dijo con disgusto. Mamá, ¿Cómo dices, cómo se llama cuando es bueno? También es demasiado difícil de escuchar. Naruto y yo, y fue por el problema con mis dientes que acudí a él para saldar la cuenta, así que simplemente me puse en contacto. ¿Encontrarlo para ajustar cuentas? ¿Lo tocó? Adivina si alguien lo cree. Las palabras de Inuzuka Ana ni siquiera pudieron convencerse a sí misma, si fuera solo un contacto, ¿cómo podría Naruto dejarle el poder de las nueve colas? Pero lo creas o no, Inuzuka Ana no continuó con el tema. En ese momento, el enemigo casi había rodeado y reprimido, y solo tres o dos gatitos todavía estaban agonizando. Hirai ya preguntó. Por cierto, allá en Santaime, ha estado atacando a los enemigos en la entrada de la aldea para lidiar con la serpiente psíquica convocada por Orochimaru. Si no hay Hirai también vigilando aquí, me temo que la puerta de Konoha se atravesará y la pérdida será aún mayor. En cuanto a la batalla en el centro de la aldea, naturalmente no lo sabía. ¿Santaime? Naruto lo miró y habló. Deberías saber qué pasó con el seryo Goul, al igual que la cuarta generación en aquel entonces. ¿Qué? Hirai también se sorprendió. Maldiciendo en secreto en su corazón, no le importó preguntarle a Naruto por qué no lo había dicho antes, e inmediatamente se apresuró al centro de la aldea 10. Sin embargo, incluso si va ahora, solo puede ver las tres generaciones de ojos muertos, y en realidad es lo mismo que dijo antes. Los ninjas que todavía estaban cerca también escucharon las palabras de Naruto, puede que no sepan qué es el seryo Goul, pero como es el mismo que el de la cuarta generación del año, ¿no significa eso que está muerto? Con la fuerza actual de Naruto, naturalmente nadie mostró insatisfacción con él por esto, pero estaba algo aprensivo en su corazón. La tercera generación está muerta, ¿por qué puede actuar con tanta calma? Es una pena que sus opiniones no valgan nada a los ojos de Naruto, y Naruto ni siquiera mira a estas personas. Silbido. Una parte oscura de cabello morado llegó instantáneamente frente a Naruto, y antes de que pudiera mantenerse firme, Naruto ya la había abrazado con los brazos abiertos. Hermana Shiyan, he estado preocupada por ti, ¿estás bien? Naruto se inclinó directamente en los brazos de Yuyan y se frotó la cara con la tendencia, sin importarle los ojos de los demás. Inuzuka Ana tenía una línea negra en su rostro junto a ella, y casi no pudo evitar tirar de las orejas de Naruto. Fue solo la idea de negar la relación con Naruto en ese momento lo que se contuvo. La chica tenía la piel fina, pero a diferencia de Naruto, lo que acaba de decir podría ser anulado inmediatamente por él mismo. Sin embargo, la expresión infeliz en el rostro de Inuzuka Ana todavía era claramente visible, al menos las patas de Inuzuka que habían estado prestándole atención podían verla claramente. La pata de Inuzuka suspiró secretamente en su corazón, por supuesto que entendía que su hija estaba realmente atrapada. Sin mencionar la diferencia de edad entre los dos, solo digo la identidad de Naruto, que está fuera de su alcance. Inuzuka Pau sintió que era necesario encontrar a su hija para decirle bien cuando volviera, aprovechando que el obstáculo no es profundo ahora, lo mejor es salir temprano. Desafortunadamente, ella no sabía que Inuzuka Ana no era tan simple como caer, sino que toda la persona estaba en ello. Naruto, acabo de oírte decir, Sandaimei, ¿es esto cierto? A Shiyan no le importaba estar en la calle y preguntó en voz baja mientras abrazaba generosamente a Naruto. Es cierto. Naruto asintió y dijo, ya que la hermana Yuyan está aquí, vayamos juntos. Luego, se volvió para mirar a la madre y la hija de Inuzuka Ana y preguntó, ¿vienen con ustedes? Las tres generaciones están muertas, esta es la máxima prioridad en el pueblo, por supuesto, todos tienen que apresurarse. Inuzuka Ana no se hizo pequeña, después de todo, ella era mayor que Naruto y había dicho antes que sería bueno para los dos mantener una relación clandestina. Con solo ver a Naruto y Yuyan caminar de la mano al frente, su corazón estaba amargado. Hablando de eso, la edad de Shiyan es mayor, ¿verdad? Y aún siendo la hermana de Naruto, ¿a estos dos realmente no les importa en absoluto? Quizás otros piensen que en realidad son solo hermanos y hermanas, muy cercanos entre sí. Pero Inuzuka Ana, que ya había visto el estilo de Naruto para hacer las cosas, ciertamente no creía que Naruto realmente simplemente miraría a Yuyan como a una hermana. En el camino, más personas ya habían recibido la noticia de la muerte de la tercera generación y todos corrían hacia el centro de Konoha. Cuando Naruto y ellos llegaron al estadio original, una gran cantidad de ninjas de Konoha ya se habían reunido aquí. Todos rodearon los cuerpos de las tres generaciones y sus rostros estaban llenos de tristeza. Naruto vio a Mito y Kushina parados uno junto al otro. Lo que hizo que Naruto se sintiera un poco raro fue que Hyushina no sabía lo que tenía en mente y no hubo contacto entre Hyushina y el doble Hyushina. Los dos parecían como si no conocieran a nadie, no se miraban e incluso se mantenían lo más lejos posible. Mito es muy buena en la percepción de chakra y debería haberla encontrado, pero tampoco está rota. ¿Qué pasa con Koharu y Ian? ¿No son consultores? ¿Por qué no los has visto todavía? Cuando Naruto se acercó, Mito estaba cuestionando las partes oscuras. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. En este momento, mucha gente ya debería conocer su identidad, ella tiene el ranking más alto en la audiencia y casi todos la respetan. La parte oscura del interrogado parecía un poco avergonzada y ahí se quedó sin palabras. ¿Qué no decir? Mito frunció el ceño y bebió. Sé que ahora todos son mayores y generalmente no les importa, pero cuando algo tan grande sucede en la aldea, ¿no pueden ignorarlo por completo? No los vi en la batalla antes, pero ahora que la batalla terminó, ¿no te atreves a salir? Estas palabras son un poco pesadas, o se dicen frente a tantos ninjas de Konoha presentes, se puede decir que son despiadados, lo que demuestra que Mito también tiene opiniones considerables sobre ellos en su corazón. De hecho, esto también es cierto. ¿Reacción lenta cuando eres mayor? ¿Ya no puedes intervenir en esta batalla tipo 003? Entonces no se quede en el puesto de consultor, retírese anticipadamente. Mientras disfruta de los privilegios que trae el poder, pero no hace cosas prácticas, para ser honesto, si Mito ya está muerto, realmente quiere darle a Konoha un gran cambio. Debido a que ya había entendido que el director más alto actual de Konoha era en realidad un grupo de viejos inmortales, no es de extrañar que incluso la gran píldora de la serpiente sintiera que Konoha estaba sin vida. Ejem, déjame decirlo. Un departamento oscuro que parecía tener un estatus relativamente alto se acercó y saludó a Mito, y dijo, Mito-sama, los dos asesores no pueden venir por el momento, y es muy probable que se pierdan el funeral del tercera generación. Ahora, debido a la invasión de San Dioto, la aldea está hecha un desastre y las tres generaciones han dado su vida por ello. Por lo tanto, en nombre del ministerio oscuro directamente bajo el OKG, les pido que salgan y presidan la situación general por el momento. ¿No puedes venir? Las cejas de Mito se fruncieron aún más. Estuvo tentada de preguntar si ambos asesores estaban muertos. Pero obviamente puede sentir chakra y, al observar el tono de esta parte oscura, me temo que simplemente está en problemas. No conviene decir esto delante de todos. Dijo el hombre oscuro en voz baja junto a Mito. Sin embargo, hay muchos maestros con oídos y oídos claros, e incluso si su voz ha sido reprimida muy baja, muchas personas todavía la escuchan. Naruto sonrió secretamente en su corazón, el asunto entre los dos asesores y el grupo, no sólo es difícil de decir, es una completa tormenta. Este asunto no se debe ocultar, porque hubo mucha gente que lo vio en ese momento, y todavía hay muchos departamentos oscuros vigilando allí, principalmente porque no quieren que este asunto se haga público. Pero de todos modos, cuando Konoha fue invadida por el enemigo, los asesores y los ancianos se escondieron y formaron un trío en silencio. A partir de ahora, es posible que ya no tengan la cara para sentarse en el puesto de anciano asesor y dictar a los demás. Incluso si Tuanzang siempre ha sido una rata clandestina, esto no le importa. Pero su mano de obra fue seleccionada entre las familias principales y, después de este incidente, ¿quién volvería a vender su rostro? Esconder a una sola persona no logrará nada en absoluto. Este efecto es definitivamente más incómodo y evita problemas que matarlos. Al ver esto, Mito no dijo mucho, aunque se consideraba una persona muerta y no debería entrometerse en los asuntos de demasiadas personas vivas. Pero ahora realmente no hay personas que elijan las vigas grandes, por lo que sólo pueden hacerse cargo de este lío temporalmente. Por supuesto, después de todo, había estado muerta durante mucho tiempo, y después de un breve entendimiento, llamó a Narashe Kaku y Kakashi para que la ayudaran. Luego Naruto también recibió su atención, diciéndole que estuviera a su lado en todo momento. Bueno, ¿quién la dejó ser la abuela Mito de Kyushina? Naruto sigue siendo bisnieto y no tiene nada que decir. Esta es la intención de la abuela Mito de cultivarte. Shina tiene una gran personalidad, pero sigue siendo muy inteligente y puede ver claramente los pensamientos de Mito de un vistazo. Ella le dijo a Naruto. Después de todo, ahora eres el único clan Uzumaki y sigues siendo la fuerza del pilar de nueve colas en la aldea. La abuela Mito quiere que aproveches la oportunidad para ponerte en contacto con personas importantes del pueblo y ayudarte a establecer un prestigio en los corazones de estas personas. Naruto realmente podía verlo, pero no era lo que quería. Pero nuevamente, ahora no tiene derecho a hablar. Impotentemente, los asuntos en casa solo pueden ser manejados por Yuyan y Yurion, mientras él se queda con Mito. Por supuesto, Dirt Kyushina y definitivamente no dejará a su hijo. Después de todo, después de que la aldea se estabilice nuevamente, ella y Mito aún tendrán que regresar a la tierra pura, y luego se volverán a ver, por supuesto, mientras ahora estén al lado de su hijo. Mito también sabía lo que estaba pensando Kusina, pero le recordó de antemano que no retrasara demasiado a Naruto. Con la ayuda de Narashikaku y Kakashi, Mito rápidamente encamina la aldea y restaura su orden original. El funeral de las tres generaciones fue el segundo día y no había nada que decir. Más tarde, Mito también envió a Hira y a buscar a Tsunade, y le ordenó a Tsunade que siguiera la orden y regresara a la aldea para asumir el puesto de Goda y Memeokage. Esta no es la arbitrariedad de Mito, sino el resultado del acuerdo unánime de los jefes de las familias principales. Naruto realmente quería ir con Jiraiya y definitivamente tenía una manera de lidiar con Tsunade. Desafortunadamente, Mito no estuvo de acuerdo, por lo que no pudo realizar el viaje. Por cierto, hermana Mito, le prometía a Iludo de San Diden Villaje antes que lo ayudaría a reparar el sello. Mientras Mito reflexionaba sobre qué hacer con los cautivos de Tsunade Villaje, Naruto habló a su lado. Por generación, Naruto tuvo que llamar abuela a Mito. Sin embargo, Mito definitivamente no aceptará un título tan antiguo, e incluso porque era joven cuando renació en la Tierra, incluso Hyushina la llamó abuela Mito, lo cual estaba prohibido por las cinco órdenes y los tres nobles. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Mientras Kusina todavía estaba luchando con cómo llamar a Mito, Naruto ya había llamado a una hermana tras otra. En ese momento, Hyushina se quedó estupefacta, por temor a que Mito se sintiera infeliz y golpeara a su hijo. Pero inesperadamente, Mito quedó muy satisfecha con este título y le pidió a Hyushina que también llamara a su hermana, de todos modos, las monografías son diferentes. Bueno, mientras sea mujer, no importa cuánto tiempo haya vivido, tiene un corazón de niña. ¿El poder del pilar humano de Ichio? Mito estaba un poco sorprendido, ¿por qué aceptas tal cosa? He inspeccionado el serlo de Morizuru antes y es una técnica vergonzosa. Pero esto es un asunto de Suna y de Villaje, y sólo puede ser algo bueno para Konoha. Incluso si fueran aliados, después de todo, estaban involucrados en este plan de colapso de Konoha y ya no eran dignos de confianza. Mito no está halagando la idea extrema de que el tratado de alianza se utiliza para paralizar a otros países, pero no será tan directo y directo como el tsunami original, después de todo, la aldea de Sunaida realmente no tiene credibilidad de la que hablar. Como pilar humano, Naruto y yo, Ailu, deberíamos tener empatía. Hyushin ahí tocó la cabeza de Naruto y suspiró levemente. Esta generación de personas es completamente diferente a nuestra época y el dolor que soportaron está lejos de lo que podemos imaginar. Me encantan las cosas de Lu, Hyushin también escuchó a Naruto mencionarlo. Incluso si fuera sólo un ninja de la aldea exterior, ella también estaba muy angustiada al escucharlo. ¿Qué no es? Naruto hizo un puchero, esposo barnil, no me importe ese tipo de cositas. Sólo estuve de acuerdo porque él tenía una hermosa hermana y yo en realidad tenía otro propósito. Las contundentes palabras de Naruto dejaron a Hyushin ahí un poco atónito y no pudo evitar sacudir la cabeza y reír amargamente. Después de estos días de llevarse bien, podía ver vagamente los intereses de Naruto, que eran completamente diferentes a los de ella y Watergate. Si tienes algo que decir, dilo, la hermana te ayudará a consultarlo. Mito miró a Naruto con interés. Ella apoyó mucho el asunto, porque el clan Uzumaki necesitaba a alguien que abriera las ramas y Naruto era la persona más adecuada. Si Naruto tuviera la capacidad de casarse con todas las mujeres ninja, Mito estaría feliz de verlo. Pero esto era secundario, y ella creía que Naruto realmente no ignoraría el panorama general debido a una mujer. Hay algunas cosas que quizás no sepas muy bien. Naruto reflexionó por un momento y dijo lentamente. Las bestias de nueve colas en el mundo ninja eran en realidad una al principio, una parte de la existencia llamada las diez colas. Fueron los Six Dao Immortals quienes lo dividieron en nueve para evitar que el poderoso poder de los diez colas, Zhao Kian Zhao, causara demasiado daño al mundo ninja, que hoy se convirtió en las bestias de nueve colas. Hasta donde yo sé, el propósito de la organización Xiao que he estado investigando es recolectar las bestias de nueve colas, fusionar este poder en uno y luego usarlo. La información de Naruto, Mito y Kusina realmente no la entendían antes, por lo que se sorprendieron al escucharla. Después de la conmoción, Mito preguntó. ¿Estás tratando de unir al resto de la gente para luchar contra la organización Xiao? No. Naruto negó con la cabeza y dijo. Después de convertirse en la fuerza perfecta del pilar de nueve colas, la fuerza de la organización Xiao es así en mi opinión, y no pueden levantar olas demasiado grandes. Pero en las sombras del mundo ninja, hay mayores amenazas y peligros, y algún día puede que enfrente ese peligro solo, así que necesito más poder. Mi plan es encontrar una oportunidad para reunir el chakra de la bestia de nueve colas, comencemos con Shou. En la prisión de Konoha, a Naruto se le concedió permiso para visitar la prisión solo. Debido a que hombres y mujeres estaban separados, Naruto fue primero a la celda donde estaban Temari y Red Lotus. Ambas mujeres estaban selladas con chakra, una sentada en un rincón y nadie le prestaba atención a la otra. Vaya, señorita Temari, ¿por qué le digo? Esto es realmente autoinfligido. Naruto negó con la cabeza y entró, qué bueno fue casarse conmigo en primer lugar, entonces sería suyo y no te encerrarían. ¿Estás aquí para ver mi chiste? Al ver que era Naruto, Temari mostró una pizca de alegría en sus ojos, pero rápidamente se volvió frío nuevamente. Quería enfrentar, y ahora estaba reducida a prisionera de los pasos, y era invisiblemente más baja al enfrentar a Naruto, y solo podía blanquear su autoestima con terquedad. Red Lotus levantó la vista, todavía no conocía a Naruto, pero sabía que tenía un lugar determinado en Konoha, sus ojos parpadearon y no sabía lo que estaba pensando. No precisamente. Naruto Shishiran se acercó a Temari y se sentó, alcanzando su cintura. Temari intentó esconderse a un lado, pero esa era la esquina, por lo que solo pudo empujar a Naruto y ponerse de pie. Incluso si ahora soy un prisionero 233, no toleraré tus tonterías. Temari dijo con cara tímida. ¿O es así como Konoha trata a los ninjas aliados? ¡Fu! El loto rojo del otro lado no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Esta mujer realmente tiene una cara que dice ser un ninja aliado? ¿Qué te ríes? Temari estaba un poco avergonzada y enojada. Si no fuera por haber sido engañada por la gran píldora de la serpiente, este tipo de cosas no habría sucedido. Al final, tú, Jinjin, deberías ser el principal responsable. No mucho después de ser encarcelada, ya había recibido noticias de que su padre, la cuarta generación de kazecaje rasa, había sido asesinado por Orochimaru, quien usó la identidad de rasa para infiltrarse en Konoha y lanzar el plan de colapso de Konoha. En otras palabras, San Diden se utiliza por completo. ¡Eh! Honian volvió a sonreír con desprecio, sin molestarse en discutir con Temari en absoluto. Este tipo de cosas, sin importar de quién sea la responsabilidad, no pueden cambiar el resultado. En lo que deberían estar pensando ahora es en cómo salir de aquí. Hermana Temari, ya que todavía te llamo hermana, ¿no puedes sentir mi corazón por ti? Naruto dijo las palabras agraviadas y su rostro estaba completamente tranquilo. Puso sus manos detrás de su cabeza, se sentó contra la pared y dijo lentamente. En realidad, no vine en nombre de Konoha, solo por razones personales, solo quería ver cómo te va. Pero me entristece mucho que me estés haciendo esto ahora. Aún dices. Temari dijo enojada. Si no hubieras arrestado a Miyailu, ¿cómo podríamos estar encerrados aquí? Dicho esto, su tono se suavizó mucho. Justo cuando recibió órdenes de atacar Konoha en nombre del ninja Shinoba, Naruto capturó al enemigo invasor en nombre del ninja de Konoha, y Temari no podía culpar a Naruto por esto. Por supuesto, si Naruto hubiera soltado el agua en ese momento, aún habrían podido escapar. Entonces, ahora lo que Naruto le decía a su corazón siempre hacía que Temari se sintiera un poco irónica. Te estoy protegiendo. Naruto dijo seriamente. No sabes cuál era el estado de Miyairo en ese momento, tú y Kanjachi no estáis en el estado máximo, una vez que seas perseguido por el ninja de persecución de Konoha, es probable que te ejecuten en el lugar. Es Kankuro, no Kanachi. Temari lo corrigió enojado, pero al final las palabras de Naruto lo persuadieron. Es que ahora que estás en una jaula, ¿qué debes hacer? El lado de Shajin perdió la sombra del viento, Magi también fue arrestada y la aldea quedó sin líder. Si a esos ancianos se les permite proponer ideas, es posible que las abandonen directamente. Ya fuera pagar un rescate o firmar una alianza bajo la ciudad, no era aceptable para esos ancianos Shajin. Es por estas razones que Konoha en el libro original también sufrió mucho daño, y para evitar que la guerra mundial ninja se reabriera, Tsunade, que acababa de ascender al poder, solo pudo agitar la mano y no persiguió la culpa. Sandi de envillaje, y pasó toda la responsabilidad, BBDC, a Orochimaru. Desafortunadamente, ahora que Konoha está a cargo de Uzumaki Mito, quien ha experimentado el período oscuro del período Sengoku, Mito no es un completo pacifista. Mito ha dejado clara su actitud durante mucho tiempo, Orochimaru será perseguido y Sandi de envillaje también será perseguido. Gracias por venir a verme. Temari se quedó en silencio por un momento, y finalmente se sentó junto a Naruto y dijo en un tono tranquilizador, Pero ahora estoy más preocupada por la situación de Miyairo, ¿puedes ir a verlo por mí y luego decírmelo? Por eso dije que deberías casarte conmigo. Naruto sonrió y extendió la mano para agarrar la mano de Temari. Esta vez Temari no lo evitó, pero se sintió un poco incómoda. Naruto luego dijo, Mientras seamos nuestra propia gente, amo a Uro y Kanachi, Kankuro es mi cuñado, así que puedo pedirle al Okage que los deje ir. Okage. Temari se sobresaltó y dijo de manera extraña, No es ya tu Okage y esas noticias no se podían ocultar en absoluto, incluso Temari, que estaba en prisión, ya se había enterado. Estoy hablando del Okage de quinta generación, aunque aún no ha asumido el cargo, pero ya está en camino. Naruto no dijo mucho sobre esto, tomó sus manos e hizo una reverencia, Está bien, en realidad, estoy aquí para llevarte a ver Miyairo y, de paso, cumplir mi promesa anterior. Temari quedó atónito de nuevo y él un poco más conmovido. Puede que Naruto siempre sea irónico, pero siempre ha sido confiable cuando hace las cosas. Entonces, ¿me estás agradeciendo? Naruto sonrió y abrió los brazos. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Temari no dudó esta vez y lo abrazó directamente. No solo eso, sin importarle que Red Lotus también estuviera presente, besó a Naruto en la boca. La niña que creció en el desierto no es tan tímida como la del lado de Konoha. Si estás realmente entusiasmado, me temo que incluso los hombres pueden compararse. Por supuesto, Naruto no es un hombre común y corriente, y la nueva ternura de Temari no lo reprime, por lo que rápidamente se volvió contra el cliente y sus manos no eran nada honestas. A Temari no le importaba, ya que lo había dejado ir, naturalmente significaba que pertenecía física y mentalmente. A menos que Naruto se arrepintiera o no fuera sincero con ella, Temari estaba completamente en casa. Además, si realmente puedo intercambiar la libertad de Aira y Kankuro después de seguir a Naruto, ella aún la ganará. Vamos. Durante mucho tiempo, la ropa de Temari estuvo desordenada y aparecieron marcas rojas en muchos lugares, y Naruto la dejó ir de mala gana, luego tomó su mano y salió. Honlian los miró a los dos en silencio, con un rastro de envidia en sus ojos. Aquellos que salen de la niebla de sangre no tienen nada en que confiar y la gran píldora de la serpiente se aprovechará de ellos. Ella siente un anhelo sincero por ese tipo de relación en la que pueden confiar el uno en el otro. Esto la hizo olvidar que estaba tratando de usar a Naruto para escapar de esta jaula en este momento. Cuando lo recordó, Naruto y Temari se habían ido hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo han estado así? Después de que Mito se encargó de todo, finalmente pudo relajarse y encontrar tiempo para comprobar la situación del consejero anciano. Mito Menyan, Sleeping Koharu y Shimura Danzo han estado viajando durante tres días y tres noches, y todavía continúan. La parte oscura ha sellado su ubicación con un encantamiento para evitar que otros los choquen. Sin embargo, su historia se ha difundido durante mucho tiempo en la aldea, e incluso los aldeanos comunes y corrientes la conocen, y este incidente no se puede ocultar en absoluto. Mito salió al exterior del encantamiento, y después de enterarse de la situación con la parte oscura, no se molestó en entrar y echarle un vistazo más, era realmente picante ojos. De vuelta con Mito Sama, han pasado tres días y tres noches, y los tres están un poco postrados, pero aún no han parado, sospecho que alguien ha sido drogado Una de las divisiones oscuras respondió respetuosamente frente a Mito. Sin duda, esto obviamente está drogado. Mito se acarició la frente con impotencia y se quejó. Pero incluso si tienen la intención de calcular y no tienen intención, como miembro de alto rango de la aldea, fueron tan fácilmente arrastrados, lo que sólo demuestra que en realidad no son aptos para ser gerentes. La parte oscura no se atrevió a aceptar estas palabras, pero debido a que este asunto ha sido ampliamente conocido, incluso si realmente les permitieran continuar en los puestos de alto nivel de Konoha, ¿seguirán teniendo cara? Me temo que cuando se acabe el asunto, ellos mismos tendrán que tomar la iniciativa de dimitir. Olvídalo, me da pereza entrar y ver, esperar a que se despierten solos. Si no pueden despertar, déjenlos morir por dentro. Mito agitó la mano, dejó caer ese párrafo y se volvió para irse directamente. Esa parte oscura sólo tenía una sonrisa amarga, ¿por qué comprometió a una puta para quedarse aquí en primer lugar? Sería bueno si Kwandan no pudiera verlo, pero ahora se ha convertido en su tarea. Por otro lado, Naruto ya había llevado a Temari al lugar donde estaba retenida Iaida. Naruto era un privilegiado, y ahora que Mito estaba a cargo y no había asesores mayores que interrumpieran la situación, todo Konoha dejaba que Naruto entrara y saliera cuando quisiera. Amo a Luro. La expresión de preocupación y preocupación en el rostro de Temari fue claramente visible cuando vio a Iro. Afortunadamente, mi Ailu está intacto, simplemente sentado allí en silencio, cambiar el entorno realmente no es diferente de lo habitual. Temari. Naruto. Fueron Magi y Kankuro quienes gritaron a Temari, y Naruto fui a Iaida. También me conmovió la preocupación de Luro por Temari, pero era Naruto quien se preocupaba más por él. Amo a Luro, estás acostumbrado a vivir aquí. Naruto tomó la mano de Temari y se acercó con una sonrisa en su rostro. Las comisuras de la boca de Mia y Lubao se torcieron ligeramente, ¿puede este lugar estar acostumbrado? Está bien. Hiro fue muy deshonesto y se las arregló. Naruto Uzumaki, ¿qué va a hacer Konoha con nosotros? Maki se detuvo frente a Airo y Kankuro, interrogando débilmente a Naruto. Estas personas solo tenían chakra sellado en este momento, y Uzumaki Mito atacó personalmente, y nadie tenía la capacidad de escapar, por lo que ni siquiera podían usar los grilletes. Será mejor que te retires, aquí no hay lugar para hablar. Naruto extendió la mano y empujó a Markei a un lado. Este último fue sellado chakra, incapaz de resistir en absoluto, y cayó directamente al suelo. Como Shinobu Murakami y una persona de alto rango, ¿cuándo sufrió Markei ese trato? Inmediatamente miró enojado a Naruto. Es una lástima que Naruto ni siquiera lo miró, fue cortés con los demás, pero eso no significaba que sería cortés con todas las personas en Sandy de envidiaje. Incluso Kankuro no está en las filas de la cortesía, ¿qué es Markei? Markei, retírate. Y yo detuvo a Markei, que estaba al borde de la ira, miró a Naruto y le preguntó. ¿Viniste aquí con Temari, no estás listo para liberarnos? Entonces puedes pensar demasiado. Naruto dijo enojado. Ustedes son agresores, ¿cómo puede ser tan simple? Solo estoy aquí para cumplir mi promesa anterior y traeré a Temari para que los vea para que cada uno se sienta de gusto. ¿Cumplir las promesas? Quieres decir, Ia y Ludo estaba un poco aturdido e inmediatamente pensé en algo, y no pude evitar esperarlo. Ayudarte a volver a sellar a Shoué. Naruto no se anduvo con rodeos y dijo sin rodeos. Te ayudaré a configurar el sello de chismes, como mi sello anterior. El sello Bagua puede atrapar completamente a la bestia con cola, pero con el tiempo, o si usas activamente el chakra de la bestia con cola, ese sello se debilitará gradualmente hasta que finalmente se levante por completo. ¡Qué broma! A Marquei no le importó la obstrucción de Miairo, se levantó y rugió. ¿Konoa quiere invadir la bestia con cola de nuestra Sandy de envillaje? Ni lo pienses. Incluso si mueres, no dejaré que tengas éxito. Sin mencionar que el sello de chismes lo levantará lentamente con el tiempo, incluso si es reemplazado por otro sello sólido, Magi no confía en los ninjas de Konoha. Pedir flores, dije, retírate. Los ojos de Miairo instantáneamente se volvieron extremadamente fríos y un impulso aterrador estalló en su cuerpo, lo que sorprendió por completo a Marquei. Incluso si el chakra en el cuerpo está sellado, y hay lugo es y hay lugo después de todo, y con el impulso y la coerción acumulados a lo largo de los años, ni siquiera Marquei se atreve a enfrentar su límite. Marquei miró a Naruto con odio, retrocediendo unos pasos y en silencio. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Sin embargo, todavía mantiene la máxima vigilancia y es absolutamente imposible dar marcha atrás en el tema de la bestia con cola, incluso si realmente quiere desafiar la voluntad de Miairo. Después de beber de Marquei, Airo miró a Naruto nuevamente, pero su expresión se suavizó nuevamente. Con cara de desconcierto, dijo, lo que acabas de decir es lo mismo que tu sello anterior. Así que ahora es y observó. Las comisuras de la boca de Naruto estaban ligeramente levantadas y dijo sin rodeos. También deberías haberlo sentido, de hecho, la bestia con cola, como los humanos, también tiene sus propios sentimientos. Yo y los nueve lamas, es decir, las nueve colas, hemos dependido el uno del otro desde la infancia, realmente lo trato como a mi único amigo, y finalmente un día lo toqué, y ahora es mi mejor compañero. Y no hay necesidad de ningún sello. Las palabras de Naruto hicieron que el nueve colas en su cuerpo pusiera los ojos en blanco. ¿Qué diablos depende el uno del otro y se trata con sinceridad? Ahora que lo pienso, Naruto simplemente preparó un conjunto para que pudiera profundizar. Rompiendo el talismán del sello dos veces seguidas, diciendo que lo bueno es mostrar sinceridad y lo feo es diseñarlo con nueve lamas. Sin embargo, nueve colas no estaba pensando en nada, fue puramente vergonzoso por la declaración de Naruto. ¿Pareja? Me encanta que Ludo toque mi barriga. Por supuesto, sabía que la bestia con cola tenía sentimientos, pero desde que nació, había estado luchando contra Shoué y su vida se había ido, por lo que, naturalmente, era imposible pensar en comunicarse con Shoué. Pero las palabras de Naruto le hicieron encontrar otro camino, tal vez este sea el camino que realmente le pertenece a Renzuli. ¿Cómo es posible este tipo de cosas? Pero no digas que Magina lo creyó, cuestionó directamente Kankuro, incluso Temari estaba medio convencida, y algunos sospecharon que Naruto estaba engañando a Aida. En ese caso, déjenles ver. Naruto aplaudió y bebió en voz baja, y el modo nueve lamas abrió la boca. ¡Gracias!